Música Claro, lo que pasa es que pone... ¿Se interpreta extensivamente el seguro obligatorio? No, no, no. ¿El seguro obligatorio no hay? No, no, el seguro obligatorio no. Lo que pasa es que ahí le ponen, digamos, claro, al, digamos, sería concubino. Sí. ¿Sí? Claro, el seguro obligatorio le pone también al concubino como alguien que no es tercero. ¿Por qué? Porque al ser voluntario uno puede, si lo que le miras por este lado, uno puede tocar algunas cuestiones que son más allá de las normas legales. Bueno, no todos, pero creo que la mayoría de la gente no sabe que, o sea, o mucha gente confunde que el concubino tiene lo mismo, con ciertos años de convivencia, tiene los mismos derechos que el cónyuge. Y eso no es así, o sea, por más que vos estés 30 años conviviendo con una mujer o con un hombre, vos no tenés ningún tipo de derecho, salvo algún que otro derecho, algún que otro derecho previsionario, una pensión o algo así, pero después no tenés ningún tipo de derecho. O sea, no tenés bien en ganancial, no tenés nada. Entonces, como eso ya es así, digamos, se cae de maduro eso, entonces en el seguro voluntario te lo pone. Por más que esto no suceda porque no hay ningún vínculo contractual del matrimonio y te lo pongo igual. Para mí no es tercero. Voy a repetir, el seguro voluntario de responsabilidad civil tiene una connotación más social. Por eso habla de que cualquiera que pague lo hace con efecto subrogatorio. O sea, paguen, paguen el que sea y subroguen el derecho a cobrar después para ver quién es el que tiene la responsabilidad. Pero está bien la declaración, o sea, en realidad, como yo le dije a Vicente y por ahí él rápidamente lo vio ahí y me dijo, no, mirá, acá solamente ahora hay que pasar otra portada. Yo le dije, no, en realidad después es lo mismo, ya sea por el riesgo cubierto o por la exclusión, te excluyen de la responsabilidad civil a las personas, digamos, o sea, quienes no consideran terceros. ¿Sí? Quedó claro entonces, o sea, tanto la responsabilidad civil obligatoria como la facultativa no se consideran terceros a el cónsuge ni a los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, habiendo visto el ejemplo de la clase pasada, para el que no lo vio después lo mira por el DVD, cómo se, cómo se, digamos, se llega al parentesco. ¿Sí? Acuérdense que siempre hay que ir hasta el tronco, porque mi hermano, pareciera ser que somos de primer grado, pero en realidad somos de segundo grado, pues tengo que ir hasta mi papá, que sería mi padre, primer grado, para bajar hasta mi hermano. Mi primo hermano sería de cuarto grado, porque tendría que ir hasta, ¿no es cierto?, mi abuelo, bajar a mi tío y después bajar. Ahora, entonces, esas personas hasta tercer grado no se consideran terceros. Lo que aclaré y vuelvo a aclarar ahora, es que eso no significa que no tenga responsabilidad. ¿Sí? Una cosa es que la póliza no lo considera terceros, otra cosa es que no tenga responsabilidad. Si viene mi hermano y me quiere hacer un juicio, y bueno, me hará un juicio. Lo que pasa es que la póliza no lo considera terceros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que se vio. ¿Quedó claro entonces? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la parte procesal, ustedes no se metan mucho, porque puede tener un par de quilombos. ¿Sí? La primera cosa es que es una cuestión más procesal de la póliza. Si bien pueden leerlo, no, o sea, no, no, está de más, pero es una cuestión procesal. O lo que sí habría que saber es el plazo que hay que denunciar, ¿sí? Y que cuando hay una demanda por responsabilidad civil, el asegurado tiene que ya informar al asegurador del próximo día algo. Ya no le empieza a correr los mismos tres días que antes, porque por ahí el asegurado no se... Y por eso muchas veces en algunos exámenes vi que preguntaban, la gente de superintendencia preguntaba o afirmaba en un verdadero o falso que el asegurado en las cuestiones de responsabilidad civil tiene una doble carga de denuncia. Y eso es verdadero porque si yo tengo una... no solamente de automotores, de cualquier rubro de responsabilidad civil, mismo que responsabilidad civil es muy amplio, si yo tengo, por ejemplo, un siniestro que yo puedo saber que me puede llegar a afectar, ahí tengo 72 horas, pero una vez que me llega la demanda o me llega la notificación de que me van a iniciar acciones judiciales, ahí tengo un día algo, o sea que tengo que denunciar dos veces el siniestro, porque si no, es una causal de caucidad. ¿Sí? Entonces, más que nada, en el rubro de responsabilidad civil, uno tendría que saber cuál es el riesgo cubierto y cuáles son básicamente las principales exclusiones al efecto de poder decir, mirá, si bien hay algún tipo de... en principio vos estarías dentro del riesgo cubierto, pero está excluido por tal o cual motivo. No hay tanto problema con el tema de liquidación, porque la liquidación, o sea, cuánto es el daño que va a tener que resarcir el, digamos, el causante, lo va a definir un juez. ¿Sí? O sea, no va a definir un juez. Lo que podría una persona, digamos, verificar es, hay varias jurisprudencias o varios antecedentes, de cuánto se pagan los daños. Entonces, si uno quiere arreglar, entre comillas, por afuera, tiene idea, tiene idea de cuánto se paga un daño. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo haber matado a una persona que haber derrotado el auto, que haber derrotado el auto y matando a tres personas. Entonces, por ahí, si uno tiene una estructura de cuánto, por ejemplo, la revista Todo Riesgo, trae todas las ediciones, un capítulo que se llama Cuantificación del Daño. Y trae todas las ediciones, un ejemplo de, bueno, fíjate acá, hubo así, pasó esto, esto, y se pagó tanto, se pagó tanto, pues dijo que era tanto. Entonces, uno sabe más o menos cuánto paga el juez por daño emergente, lucro cesante, y ahí la responsabilidad propiamente dicha. Sí, daño moral, hermano, coche. Entonces... ¿Cuándo dice en el mar territorial o en la exclusión del puerto de Argentina? Claro, porque ahí... ¿En el mar territorial? Claro, o sea, si vos tenés, por ejemplo, está arriba una balsa, si estás cruzando alguna isla, y tu auto por ahí se escarrila, o no tiene frenos en manos puestos, te ponen y se va por arriba, en ese caso. Todo, por eso le digo que uno, a veces, cuando mira las exclusiones de cobertura, lo que le dije acá, la clase pasada, uno como que mira por ahí un poco de historia de lo que le pasó a los aseguradores, para poder, para que pongan esas cuestiones como exclusiones de cobertura. ¿Quieres decir que si vos pasó en la balsa y vas pasando o lanzando? ¿Cómo? Sí, en el mar, no en Rios. Claro. Este es el seguro bonifano. Y dice, fuera del territorio de la República Argentina, es decir, ¿este seguro no tiene el de Mercosur? Lo que pasa es que después hay cláusulas, digamos, si vos no contratás a la Mercosur, lo vuelvo a repetir, nuestro país ya es una cuestión, si se quiere, hasta de cultural, de que la aseguradora te dé una cobertura de Mercosur, conjuntamente con cuando vos contratás a la reposición, es decir, no es obligatorio. ¿Sí? O sea, vos podés tranquilamente decir, mira, yo no quiero cláusulas de Mercosur. Entonces vos, ahí no tenés ningún tipo de cobertura fuera del país. Porque para que vos tengas cobertura de responsabilidad civil fuera del país, tenés que haber contratado la cobertura. En realidad, le dicen Mercosur, en realidad es cobertura de, digamos, cobertura del exterior. ¿Sí? Porque ahora ya se extendió a Mercosur, hay otros países que pueden estar también cubiertos dentro de la cobertura, como Colombia, Perú, podés llegar también a cubrir con la póliza. Sí. Entonces, el... ¿Está bien la pregunta? No sé que hayan leído, por lo menos, algunos. O sea, el tema troncal, digamos, de la clase pasada, fue ver cuáles fueron los principales cambios que hubieron en las pólizas de responsabilidad civil, perdón, de automotores en general. Porque, ¿cuál era la cuestión anterior? Anteriormente dijimos que había un popurrí de pólizas dependiendo de cada compañía. Era así. Y ahora hay una sola póliza, ¿sí? Que es esta póliza nueva, que yo les voy a repetir, esta póliza que ustedes tienen en la mano, digamos, que es el Instituto Asegurador de Entre Ríos, hay cosas que no tienen. Uno diría, entonces, ¿por qué tenemos esta póliza? Y voy a repetir, tenemos esta póliza porque es la única póliza que está actualizada y que tiene todas las modificaciones adentro. Por supuesto que si queremos ver a una cláusula que no tenga, ¿sí? Por ejemplo, esta póliza no tiene, que ahora vamos a ver una nueva inclusión que tienen las pólizas ahora, se ve que no le gustó a los directivos de IACER y no tiene, por ejemplo, una cláusula que vos pagando una... Siempre las coberturas tenemos, acuérdense de la estructura, tenemos las coberturas, las condiciones generales y las cláusulas adicionales. Las condiciones generales son las generales, las que le tocan a vos. Si vos contratas ese riesgo, a vos te tocan las condiciones generales. Y las adicionales son adicionales, o sea, las tenés que contratar adicionalmente. Algunos aseguradores ya tienen un paquete, no hace falta que vos les digas, che, mirá, tienen un paquete con algunas cláusulas adicionales y otro paquete con estas cláusulas y hacen 45. Por eso que dicen que ahora un asegurador puede hacer infinitas combinaciones de cobertura. Si vos decís, mirá, me pongo este, me pongo este, me pongo este, sacame este, poneme aquel. Una de las cuestiones, esta firmina lo que tiene más que nada son las novedades que traen las polizas, son las novedades, pero después podemos ver otras cosas. Más que nada son las novedades, por lo tanto uno tendría que leer la poliza para ver cuáles son las cuestiones anteriores. Pero por ejemplo, hay una adicional que para mí es muy, a mucha gente le interesa y esta compañía no lo tiene, es cuando, digamos, podés contratar una adicional si es que el tercero que te choca a vos, o sea, la responsabilidad del otro, no tuya, y si el otro no tiene seguro vigente o tiene el seguro caído, tu asegurador te paga como si fuera el asegurador del otro, ¿sí? O sea, como que vos contratás la falta de seguro del otro, ¿sí? Porque por ejemplo, vos podés tener este razonamiento, no, lo que pasa es que yo soy un tipo muy prudente, ¿sí? No choco nunca, pero ¿qué pasa si me choca a otro? Porque viene otro loquito y me choca. Y bueno, si te choca, uno diría, el que tiene responsabilidad del otro, que te pague. Siempre me chocó uno que no tiene cobertura, tiene un falco modelo 67 y es lo único que tiene. O sea que insolvente, no le puedo sacar nada, me chocó y me hizo un daño de, no sé, 30 mil pesos. Y ese tipo no le puedo sacar nada. ¿Y es lo mismo que gastó el eco? No, no, es una cláusula adicional. Porque este, por ejemplo, la todo riesgo, ya a partir de ahora que empezamos a ver coberturas, todo riesgo no existe. Eso es una ilusión, digamos. O sea, todo riesgo no existe. O sea, es, digamos, todos los riesgos incluidos, ¿sí? Pero eso no te cubre. Se suele decir todo riesgo porque en la jerga, o lo mismo que contra terceros, contra terceros no existe. Sí, contra terceros, seguro contra terceros, eso es, digamos, contra terceros, que es una batalla. O sea, en el seguro es responsabilidad civil. ¿La parcial es antecubre? Si no tenés la adicional antecubre, eso es... No, no, porque, bueno, vamos a ver ahora. El seguro, lo que comilla todo riesgo, más que nada está, digamos, ligado a las coberturas de daño y parciales. ¿Sí? Pero las coberturas de daño y parciales están dentro de las condiciones generales. No están dentro de las condiciones adicionales. ¿Sí? Dentro de las condiciones adicionales hay cantidad de coberturas que van a poder contratar o no. O sea, la cobertura, una póliza todo riesgo, entre comillas, puedo repetir, puede ser muy distinta entre la aseguradora A, la aseguradora B y la aseguradora C. Porque una cobertura todo riesgo, la aseguradora A te puede decir, mira, yo, para mí todo riesgo es con daños parciales. Y la aseguradora B y el separamiento de riesgo de daños parciales, más luneta, más parabrisas, más granizo, más, digamos, seguros caídos de terceros. Eso depende de cada aseguradora. Eso es la pregunta. En cuanto a las adicionales y que viene uno, como dice un palmo de 73 que no tiene, no te cubren, no te puede tocar nada. ¿Cubre lo mismo un auto que no tiene cobertura? O sea, uno cubre de la misma forma, sería de la misma forma de que, imaginate que vos le hubieras chocado a un tercero. ¿Cómo respondería tu compañía con ese tercero? Bueno, así que respondería tu compañía con vos, en este caso vos, sería el tercero. ¿Se entiende? Es como un doble seguro. Claro, es como un seguro y igual, digamos. Pero esta, por ejemplo, esta compañía ni siquiera lo tiene en su cuerpo de póliza, esta compañía. Porque si no me equivoco es responsabilidad civil, cláusulas adicionales 15.1 en la cobertura y no está. No está en una cantidad de cosas, no está, esta compañía no tiene. Yo una cosa importante me acuerdo y les digo, pero por ahí, y uno diría, ¿y cómo puedo ver qué es lo que no tiene? ¿Cómo lo vemos? Vemos la póliza original. Lo que pasa es que yo, vuelvo a repetir, tengo esta póliza de esta compañía de seguros de Entre Ríos, que es estatal, porque es la única póliza que tiene las modificaciones incorporadas a la póliza. Si no, lo que tengo que hacer es ver la póliza, el texto de la póliza con la resolución 36.100, ver la 36.696 que vino a modificarla, la 38.055 y la 38.065 y 066. Entonces, ir mirando una cláusula y fijarme en las otras tres resoluciones si esa cláusula no fue modificada. ¿Se entienden? Yo tengo todas las resoluciones que quiere, tranquilamente le paso para que tengan en formato original. Lo que hizo esta póliza, porque hasta ahora no hay una resolución oficial que diga, mirá, esta es la resolución, olvidate, no mires por parte, olvidate, esta es la resolución, que acá está todo, mirá sola esta. No hay. Tiene la póliza original, una modificación grande, que hubo fue la 36.96. 36.96, después vino la 38.065 y la 38.066 y la modificaron a la original. Esta es lo que tiene, ya tiene todas. Pero, ¿qué le falta a esta? Para ser fantástica, sería para ser que esto sea un espectáculo, ¿qué tendría que tener esta? Algunas cuestiones que, como aseguradora, eligieron no cubrir. Bien, está el cuerpo del asegurador al que ellos, ojo, no confunden, es que vos te vas a contratar con IACER y tenés esta cobertura, porque esto es el cuerpo, el cuerpo general de la cobertura de automotores que esta aseguradora va a cubrir. Ahora, que vos dentro, habrá 50 tipos distintos cubiertos dentro de tu aseguradora, habrá tipos que están cubiertos solamente con seguro obligatorio, otros que están con posibilidades civiles o coberturas, otros que tendrán coberturas parciales, otros que tendrán a no sabés cantidad de cosas. Pero, lo que te quiero decir es que, este asegurador no va a dar más que esta cobertura, ¿se entiende? Por ejemplo, vuelvo a repetir, este asegurador ahora no tiene otras dos cuestiones que también están hoy por hoy muy en boga. Una es el CLEAS, que lo vamos a ver ahora, que es la cobertura entre algunas compañías que están adentro del CLEAS, y el otro el CREA-IN. El CLEA-IN, perdón, el CLEA-IN, no me fui a lo banco. El SCORI, que sería, digamos, pagar menos por... Ahora, por ejemplo, se supone que va a venir, digo esto porque para los más autorizados, que ya hay alguna compañía de Buenos Aires que están probando en Estados Unidos, ya está haciendo furor, es para el scoring, por ejemplo, para gente que, digamos, no... Porque en realidad esto es así, siempre es así. Siempre en el seguro, siempre la gente que choca poco, tiene poco siniestro, paga por aquella gente que tiene más siniestro. Siempre así, o sea, como dijo Rufaut cuando vino a dar la charla de ARTE, que algunos chicos vinieron acá, dijo, el sistema de seguro trabaja así, o sea, la gente que no tiene siniestro paga lo que tiene siniestro. Es así, la plata no viene del cielo. Entonces, pero sí lo que uno puede hacer es, dentro de la medida posible, tratar de reducir lo que uno paga porque no tiene siniestros. Entonces, hay unos nuevos sistemas ahora que van a ser, yo creo que van a llegar acá a instalarse en Argentina, a instalarse dentro de dos o tres años, cuando realmente, porque ahora si bien funcionan los GPS y funcionan bien, por ahí algunas ciudades no tienen marcados los planos, son, digamos, son algunos sistemas que vienen con un pequeño chip que vos le insertas en el auto, o sea, la aseguradora te inserta en el auto, y la aseguradora te sabe exactamente cuánto usas el auto, cuáles son, digamos, las frenadas bruscas que tenés, las aceleradas bruscas que tenés, digamos, los pasos de velocidad por encima de la velocidad que podés ir. Entonces, eso hace que el tipo realmente, en vez de decir, mira, vos no chocaste nunca, pero hoy por hoy si vos podés tener un scoring que vos cobrás menos porque no chocás nunca, pero no chocás de pedo nunca. Porque andás a los pedos todo el día, pero no chocás nunca. Entonces, sí, puede ser que vos seas un tipo que no chocás nunca, pero de pedo no chocás nunca. Porque la verdad es que vos andás rapidísimo para pasar a todo el mundo, pasándole línea amarilla, le metés contra la mano, pero no chocás nunca. Bueno, en este caso, nos pasaría eso porque sería algo real. O sea, te ponen, digamos, en Estados Unidos ya, sería, tiene una sigla en inglés, pero que significa pago por el uso. Si yo uso poco el auto y sirve mucho, más que nada para, digamos, familias que tienen 4 o 5 autos, porque hay gente que tiene 4 o 5 autos, y tienen 3 autos que no le darán todo el día, en un auto usen, tienen un seguro, y capaz que usan un auto y los otros dos no usan, o usan una vez a la semana. Eso sería un adicional, ¿tiene como adicional? Claro, va a ser el scoring. O sea, el scoring va a estar medido en función al uso. Te ponen un GPS, o sea, un chip de GPS en el auto, entonces cuando el auto arranca, el chip se activa, y te siguen, digamos, entonces vos tenés, y vos mismo lo podés ver online, vos tenés un aplicativo en tu computadora, donde vos mismo estás viendo cuántos kilómetros recorriste, en cuánta falta incurriste, entonces, en base a eso, vos vas a pagar tu próxima póliza más barato o no. El scoring no sería más positivo o beneficioso si en vez de premiar al que no choca, castigara al que... Y lo que pasa es que si vos le castigas a mucha gente, hay gente que no puede pagar el seguro. No, 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 pero eso no tenía que ser no de una sola compañía, sino de ponerse a cubrir otras compañías, para que el que choca o que generalmente tiene... El que más imprudente es si vos y bueno... ...pasar de una a otra. Y sí. Pero, según, ¿qué es lo que es eso? Que menos... Lo que pasa es que esto les... No, 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 no. ¿No, no, 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 no. un par de veces o tres veces y vos ves que la aseguradora, tanto esta como aquella, te reciben pero te cobran más, entonces vos vas a tratar de cuidarte, no hace falta que se cuide el que siempre se cuide. Bueno, me pasa que si vos lo miras es como que lo mismo porque vos suponés que es al revés, vos tenés, si vos partís de este pulgar y decís choca mucho, llego a este, ponés al revés, ponés que todos parten de este y el que choca menos llega a este. Depende de a donde quiere ir, digamos. Si vos lo aumenta mucho, por más que lo aumente en todo, en algún momento lo decís enojado porque es muy caro y va a quedar sin seguro y ya es complicado para los otros que chocan con él. O sea, lo que es seguro, para la redundancia, es que con las tecnologías nuevas que hay, yo creo que ustedes dentro de tres, cuatro años van a estar ofreciendo este tipo de cobertura. Y hay gente que le va a convenir realmente porque hay gente que dice, yo la verdad que no choco cuando pongo con el auto y el, y mirá, y hay distintas formas, hay formas que vienen directamente de un chip que ya viene incorporado al auto, otro que vos lo ponés los sacás. Y hay, y si no me equivoco, en Alemania ya están habiendo, ya están teniendo este tipo de cobertura con los smartphone. O sea, el tipo, directamente cuando arranca el teléfono se activa y ya va generando, o sea. Le digo esto porque es lo que viene, lo que viene y cada vez va a ser, bueno. Continuamos, continuamos porque si no tenemos, la clase que viene va, por favor, generen consultas, generen dudas, tanto en el tema de contratación como durante la póliza, yo creo que para no incomodar mucho a los, y lo digo esto, pero no para que ustedes lo estirilicen después, para no incomodar mucho a los productores que van a venir por ahí acá a dar la charla, por ahí, si usted hace una pregunta teórica, porque los productores no están demasiado inmersos en las cuestiones teóricas, si usted va a, por ejemplo, no, lo que pasa es que la clase es la 3.1 y lo más probable es que el productor en este momento saque y diga, bueno, ve, pasa ahí, no, no se acuerde lo que sucede. Lo que sí, la clase que viene va a venir, no sé si va a venir alguno de los productores que suelen venir acá al curso, que yo te suelo traer los más grandecitos de la provincia, entonces generen preguntas, vengan ya, traten de en las semanas tener preguntas, preguntas, por ejemplo, que hacen en la práctica, por ejemplo, che, ¿qué le pedís cuando va a un auto que tiene 12 años de antigüedad? ¿Le pedís la VTV? ¿Qué pasa por ejemplo? ¿Qué pasa si el tipo de, bueno, en el momento ese le mandó un mail y el tipo no te pagó? Hagan ese tipo de preguntas, preguntas que, digamos, que hacen al día a día, el día a día a ustedes. ¿Qué pasa si el tipo de choque ahí? ¿Tuviste algún tipo que te quiso meter la mano en la lata, que te quiso generar un siniestro y en realidad no? ¿Qué hicieron ahí? O sea, hagan ese tipo de, por supuesto que más que nada es lo que va a venir también a ver también los costizadores, ¿sí? Como cotizamos seguro con esta empresa o con aquella, ¿sí? Pero también hagan ese tipo de preguntas como para tener, o sea, saber cómo, no solamente el condizador siniestro, sino cómo darle, digamos, el paso allá para que sea un asegurado y que tenga todas las condiciones. Bueno, continuamos. Entonces, el seguro de responsabilidad civil, dijimos que era el obligatorio, tenía algunas, rápidamente voy a decir esto, para poder continuar. El obligatorio tiene una cobertura de 200 mil pesos por muerte, o el porcentaje que vaya sobre esos 200 mil pesos si el tipo tiene una incapacidad permanente. Según el baremo, que está en las mismas pólizas. Hay un baremo que dice, por ejemplo, bueno, yo perdí cinco dedos, o perdí la mano, entonces vos tenés 18% de incapacidad, el 18% de los 200 mil pesos, será lo que va a... ¿Eso es el baremo? ¿Se debe saber cuánto vale el baremo? No, 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 no. Voy a repetir, para el examen nada de la mafia, mucho menos, por ahí si los riesgos cubiertos, este riesgo se cubre y alguna muy troncalesophobutra, si, pero nada, imposible, es imposible, nadie, nadie los mismos, nadie se acuerda ni que hizo esto, se acuerda. ¿Ni en el final? Sí, no, 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 es imposible, si. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, por ahí algunas cuestiones que son clásicas, porque son clásicas, ¿sí? Por cuestiones que son clásicas, por ejemplo, una exclusión de cobertura por tener, digamos, más de un gramo de alcohol en sangre. Eso sí, son clásicas. Acuérdense, por ejemplo, que la exclusión de cobertura por responsabilidad civil tiene un grado de alcohol en sangre que es más importante, o sea, es el doble que lo que te permite, digamos, en la Ley Nacional de Tránsito para poder circular. ¿Sí? O sea, vos podés estar en infracción, digamos, una infracción legal, pero tenés cobertura en la posibilidad civil, porque si vos tenés, por ejemplo, 0,8 gramos de alcohol en sangre, por litro de alcohol en sangre, vos, en principio, estarías en una falta de la Ley Nacional de Tránsito pero con cobertura. ¿Por qué? Porque la cobertura se excluta al partir del gramo. ¿Se entienden? O sea, vos tenés, si vos te vas, por ejemplo, y te hacen un test de alcoholemia y te encuentran 0,7, a vos en ese momento te sacan el registro, te hacen un kilómetro, uno puede manejar. ¿Es 0,7 o 0,6? ¿Cómo es? 0,7. 0,7 porque si es uno, es un gramo. Si bien, gramos. Claro, pero yo le miden uno en mil o uno en cien de uno en mil. El aparatito, el bajómetro. ¿Cómo le decían el bajómetro? Bueno, depende, yo no sé cómo será el aparato, la verdad que nunca me hicieron una alcoholemia. Siempre lo solucioné antes. Porque hablan de 0,05, es el límite, eso es lo que hablan. Bueno, hay que ver cuál es la medida que tiene el aparatito. Yo te digo, digamos, el... El 0,5 gramos, hasta 0,5 gramos, está permitido para que vos puedas manejar. Una vez que vos cumpliste, o sea, hasta 0,5, o sea, inclusive, si vos tenés más de 0,5, o sea, lo podés manejar. Imaginate si vos estás manejando y chocás a alguien, le generará un daño con 0,8. Vos todavía tenés cobertura porque la cobertura recién empieza a excluirte dentro del 0,1. Perdón, dentro del 1. Esa sí, por ejemplo, uno tendría que saber. O la nueva, por ejemplo, ahora que antes no había unas excluciones de cobertura. Acuérdense, y vuelvo a repetir, y siempre en toda la clase voy a repetir porque si bien hay mucha gente que ya la casó y ya sabe cómo es el tema y ya la tiene bien claro y bien definido el tema, hay otra gente que no, entonces yo le voy a volver a repetir. Cada vez, cada clase de una vez. No confundir exclusiones objetivas de cobertura, o sea, yo no te, el asegurador te dice, no te va a cubrir porque vos tenés, incurriste el indicio H de la exclusión de cobertura. Y otra cuestión es que te excluya de la cobertura por una cuestión que no está ahí, que puede ser que te excluya. ¿Por qué? Porque incurriste en dolor o culpa grave. ¿Sí? Ojo con eso. Porque hay cuestiones que no están ahí. El ejemplo que yo siempre doy para el caso de automotores es el caso del tipo que dejó el auto encendido con la llave puesta y se fue a comprar cigarrillo y la frenó en el auto. Entonces, esa persona, esa exclusión de cobertura no está tipificada. En ningún lado dice, no deje el auto encendido con la llave puesta y se baja a comprar cigarrillo. ¿Lo dice? Pero a esa persona lo excluyen de la cobertura por una cuestión de culpa grave. O sea, va más allá de la negligencia. Uno diría, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Si al fin de cabo los dos están excluidos. La importancia de definir esto de qué? Para que a mí me excluyan de la cobertura por una cuestión de culpa grave o dolo, o sea que no está tipificado dentro de las exclusiones, el asegurador debe demostrar que hubo eso que está diciendo que hubo. O sea, dejó la llave puesta y el motor encendido. Pero a su vez tiene que demostrar una segunda condición que sería que eso fue lo que provocó el siniestro. ¿Sí? Cosa que no pasa en las excursiones objetivas. En las excursiones objetivas, el solo hecho que me demuestre que sucedió algo que aparece ahí ya está. Ya está excluido de la cobertura. Por más que eso no haya sido lo que ocurrió, lo que, digamos, ocasionó el siniestro. Y otra cuestión fundamental, fundamental a tener en cuenta, es que el tip que el asegurador me va a excluir de la cobertura, ya sea quien haya cometido el siniestro, no interesa si hay el asegurado propiamente dicho o un conductor autorizado, si la exclusión de cobertura viene por una exclusión objetiva, o sea, estando dentro de las tipificadas. Ahora, si la exclusión de cobertura viene por alguien que actuó con culpa grave o dolo, para que se excluya de la cobertura tiene que haber sido el asegurado el que haya actuado con culpa grave o dolo. Por lo tanto, si esta persona que la afanaron en el auto, que sucedió realmente esto en Florencio Varela, como yo le estoy diciendo, no era el asegurado, sino era un conductor autorizado, porque el tipo le prestó la llave, entonces en ese caso sí lo hubieran indemnizado al asegurado porque el asegurado no tuvo nada que ver. Fue el conductor autorizado. Pero esto solamente para qué tipo de circunstancias? Para aquellas que no estén tipificadas. La que está tipificada no importa quién fue el que hizo o quién fue el que causó, ya está, afuera, porque es una causal de caucidad, o sea, de pérdida del derecho objetivo. Eso que quede claro. Bueno, esto vimos antes de lo que pasaba antes. Rápidamente vamos a repasar la nueva, los nuevos requisitos, esto vimos la que se pasaba, pero el nuevo requisito de la póliza es, básicamente es que, vos podés tener solamente la cobertura de seguro obligatorio de responsabilidad civil. ¿Cuál era la característica rápidamente de nuevo de seguro obligatorio de responsabilidad civil? Tiene límite de 200 mil pesos, por muerte y el porcentaje sobre esos 200 mil pesos si es que tiene una incapacidad permanente. Tiene un límite por acontecimiento de 400 mil pesos, o sea, el doble de 200 mil pesos. Si tiene más que eso, va a tener que distribuirse a prorata. Una cuestión fundamental es que el seguro obligatorio de responsabilidad civil solamente cubre daños personales, no cubre daños materiales, y que tiene una cobertura por gastos sanatoriales de hasta 15 mil pesos y por gastos de semperio de hasta 8 mil pesos. Esto sí ya es por persona. Otra importante aclaración de hacer en el seguro obligatorio de responsabilidad civil es que cualquiera que pague lo hace en carácter subrogatorio. O sea, vamos a ver que hasta, por decir, un extremo, que no creo que suceda, pero supongamos que vos te vas por la calle y ves, pum, le chocó uno a otro, le reventó la gamba, y vos sos un tipo que está mirando eso, y te va, y le dice, no, le llévalo al sanatorio, porque vos sos un tipo solidario. Y le llévalo al sanatorio, y le vas a tener 10 lucas, sacás tu bolsillo, tenés en ese momento 10 lucas, y ponés 10 lucas, vos tenés nada que ver. Ponés 10 lucas, pero atendéslo al tipo este, para cerrarle la gamba. Y pusiste 10 lucas. Bueno, lo hacés en carácter, o sea, con la subrogación, para después ir a cobrarle al asegurador. ¿Sí? Que el asegurador después va a ver a quién le cobra. Si le cobra al asegurado, o le paga a él. ¿Por qué dijimos a quién le cobra? Porque es muy importante, muy importante saber que la falta de pago en el seguro obligatorio de responsabilidad civil, o sea, la falta de pago de prima, no es oponible al tercero. O sea, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que si yo tengo un seguro vigente, pero ese seguro no pagué al día, el asegurador igual va a tener que pagarle a la víctima y después va a cobrarle a quién? A la asegurada. Esto pasa solamente en el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Solamente aquí pasa esto. ¿Por qué pasa esto, dijimos? Porque es un seguro que tiene fines sociales. O sea, el flaco está lastimado. Atiéndanlo y después asignen responsabilidades. Pague quien pague, después cobra el asegurador y que el asegurador después pede a si él le va a pagar o pero paguen eso. Pague que alguien pague. Si nadie pagó y tiene una persona es que esto, digamos, muchas veces es poco, digamos, se reclama poco, digamos. Si nadie pagó a los cinco días y no puede intimar al asegurador que pague. Por más que no esté ni remotamente iniciada en ningún tipo de adopción judicial ni se sepa quién tuvo la responsabilidad. No interesa. Esto es la resolución 36.100 Claro, claro, esto está ahora. Es más, la resolución 38.066 que es la que aparece ahora en esta póliza, en esta la debe ser, que viene a modificar a una cosita, no mucho, pero la base es la misma que es ahora, de marzo de 2014. Si ningún sanatorio, por ejemplo, si se hizo cargo en el caso, si la persona no va a poner si se hizo cargo, ¿puedo ir y reclamar el intercambio como sanatorio o si se murió? Fíjate lo que dice, te voy a leer en la cláusula. Una vez que aparecen, lo cierto, los límites y la mano de coche dice, los gastos sanatoriales y ese pelio, que son 15.000 y 8.000, serán abonados por la aseguradora al tercero damnificado a sus derechos habientes o al acreedor subrogante dentro del plazo máximo de 5 días contado a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo el que no podrá oponerle ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del asegurado respecto del daño. Los pagos que efectúen la aseguradora o el asegurado por estos conceptos serán considerados como realizados por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor y no importará la asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado. El asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte o estar contractualmente responsable. a los que se ha con la justicia con la justicia con la justicia con el reclamo y la persona con la justicia con la justicia con el repasado y el repasado el repasado del seguro la justicia con la justicia de seguro fue el que le hizo el daño cuando le hizo el partido de la acreditación del derecho fue el reclamo sucedió digamos el quilombo a ver que sucedió este por eso le digo esto es seguro obligatorio esto es seguro obligatorio voy a repetir si bien esto es un resumen la clase pasada se dio este tema por ahí pueden ver el dividir si quieren verlo más detallable estoy haciendo un resumen ahora esto es seguro obligatorio o sea el seguro que vos tenés que tener para circular entonces si uno quiere dentro del seguro obligatorio ver comentando tu pregunta precisamente esto en realidad esto arrancó en realidad el seguro obligatorio nace con la resolución 21.999 del año 1991 que tuvo esta esta evolución en el tema de coberturas fijate que arrancó con una cobertura de 30.000 pesos por muerte o incapacidad total porcentualmente de la 30.000 y ahorita en 30.000 con límites más según por acontecimiento entonces ¿tiene alguna característica propia? sí por supuesto que tiene una característica propia ¿por qué? la característica propia que viene a traer el siglo 2011 que no estaba antes es que si el tipo no paga el asegurado no paga pero su cobertura sigue vigente o sea su contrato sigue vigente esa falta de pago no es oponible al tercero o sea el asegurador no puede decir mira yo no voy a cubrir esto porque el tipo no tiene pagada la cobertura si puede decirlo no tiene mal contrato esa es otra cosa pero todos sabemos que un asegurador por lo menos hasta 2 o 3 veces 2 o 3 meses que uno pague está guap no te recibe el contrato y puede venir a pagar y si bueno entonces ¿qué pasa si un tipo le choca a alguien le choca a alguien y no tiene pagado la póliza? ¿qué pasa? esta cobertura debe dársela al tercero igual pero no como cobertura sino como una como una acción social que así lo entiende el legislador cuando hace esto vos pagale dice la póliza al asegurador vos pagale al tipo y después de no reclamarle a tu siguiente yo le pregunto en el caso de la gente que compra y que está aprentada el seguro va debido al precio si vos pagaste 10 cuotas la cuota donde se lo pagaste se viste pagando el seguro si no se lo pagaste porque me dices ¿te medes cobertura? no no lo que vos tenés que hacer ahí ir al seguro hacer un pago digamos o un depósito judicial o lo que decimos siempre porque ahí en ese caso vos vas a tener una cuota atrasada siempre el seguro digamos mira ayer mismo hubieron digamos dos en una en un en un correo me llegó dos fallos contradictorios por supuesto todo el ámbito y la doctrina es curadora se fue contra el primer fallo que fue uno de los fallos que son excepcionales digamos no es así como se suele fallar que justamente le hicieron responsable igual a la aseguradora porque siguió recibiendo los pagos aunque el tipo estaba pagando todo fuera de término cuando cuando el segundo fallo en realidad lo que comentan en este comentario lo que dicen es que el segundo juez entendía mucho más de seguro que el primero al que yo adhiero porque el primero dice por ejemplo que hay algunos justificativos que tienen que para mí no tienen nada que ver no tienen nada de seguro porque me dicen que la falta de pago no le hace daño no es así porque todos sabemos cuando vimos acá en intrusional seguro que digamos el colchón de prima es lo que hace que se tenga plata para pagar los siniestros por lo tanto no es que no le hace nada justamente por eso es importante tener el pago como la aseguradora necesita el colchón de prima para atender los siniestros entonces en este caso en este caso ese ese fallo le hicieron pagar igual al asegurador por más que esta persona venía pagando de forma irregular pero no es lo menos visto y toda la doctrina está ahí en contra la cláusula de cobranza es clara la cláusula de cobranza que viene digamos a porque ¿qué dice el artículo 31 de la ley 17418? dice que la prima es debida de que uno tiene contrato pero no es exigible sino contra entrega de la póliza o documento equivalente que suele ser un certificado de cobertura eso dice el artículo 31 de la ley de contrato de seguro por supuesto que el mismo artículo después da lugar a un a un pasaje que abre la posibilidad de que que pasa si el tipo no paga igual tiene la póliza entonces ese artículo 31 genera o da lugar a un concepto que se llama crédito tácito si vos no pagaste y tenés la póliza si tenés la póliza en la mano quiere decir que vos tenés un crédito tácito para el pago y podés pagarlo con un crédito que te dieron tácitamente y si el asegurador así no lo entendió dice la ley si así no lo entendió debe reclamarte para que vos digas mirá la verdad que no tenés un crédito tácito venís pagando porque si no te voy a asentir el contrato ¿se entiende? esto este quilombo del crédito tácito fue entre comillas solucionado entre comillas solucionado porque digo que mucha gente también está contra la cláusula con la cláusula de cobranza acá no hay nada tácito vino a decir la cláusula de cobranza acá no existe nada tácito si vos no me pagás no tenés cobertura lo que pasa es que lo que dice la cláusula de cobranza dentro del cuerpo de la cláusula de cobranza que a su vez está dentro del cuerpo de la póliza dice que los pagos no tienen efecto retroactivo si no tienen efecto hacia el futuro entonces si vos tenés un vencimiento del 10 y pagás el 28 vos tenés cobertura del 28 para adelante del 10 al 28 no tenés cobertura si lo dice el mismo texto de la cláusula de cobranza que está inserta dentro de la póliza porque automotores tienen cláusula de cobranza no es obligatorio en todas las coberturas además en coberturas están prohibidas la cláusula de cobranza por el mismo el mismo el mismo digamos trajín de la cobertura por ejemplo el seguro agrícola no tenés sentido la cláusula de cobranza porque lo único se suele pactar la pago con la cosecha que viene más adelante en el pelote vamos a verlo después cuando no hay cláusula de cobranza es por eso digamos no tiene sentido que se aplique la cláusula de cobranza lo mismo con el seguro de personas un seguro individual o sea no tiene lógica por eso no se aplica porque el seguro de personas por ejemplo si un tipo te pagó 30 años todos los meses y un medio de cobranza y un medio de cobranza que le hace así te moriste hoy y te venció ayer y lo pagaste y no tenés cobertura es una locura lo que pasa es que el seguro de la cláusula de cobranza porque se suele arreglar porque se suele arreglar el pago del seguro muchas veces con la cosecha entonces volviendo al tema porque estamos en la clase pasada y no podemos salir de responsabilidad civil entonces responsabilidad civil tiene la cobertura obligatoria esta no es la facultativa la facultativa es otra cobertura entonces voy a tratar de decir todas las características de la obligatoria dijimos tiene esta cobertura con nuestro número allá no no confundir no me digan el tipo no pagó igual tiene cobertura mal mal muy mal no pagó pero igual tiene cobertura no es lo mismo decir la falta de pago no es por ir al tercero que no pagó y tiene cobertura porque como como estoy diciendo que el asegurador por más que esta persona no pague igual va a tener que pagarle al tercero por esto no significa que el asegurado tenga cobertura porque el asegurador que va a hacer después le va a ir a cobrar al asegurado porque justamente no tiene cobertura lo que pasa que la falta de pago no es oponible al tercero solamente cubre daños personales no cubre daños materiales el seguro obligatorio puede ser contratado por un asegurado y solamente eso lo que pasa es que muy poca compañía te van a vender solamente el seguro obligatorio porque la tasa de prima es muy chiquita y no es rentable pero dijimos acá hay un gran deje la clase pasada que acá hay un gran puente un gran trampolín un gran una gran zanja se quiere que si yo cruzo eso lo primero que encuentro el otro tengo el seguro obligatorio de responsabilidad civil lo primero que encuentro del otro lado de la orilla que es el seguro voluntario el facultativo de responsabilidad civil y atrás de ese cuando yo quiero ir ¿por qué digo atrás de ese? porque lo que no puedo hacer dijimos es decir no dame una cobertura obligatoria de responsabilidad civil y también dame incendio y robo y daño no, no, no si vos querés cruzar la orilla que de este lado de la orilla está solamente el seguro obligatorio si vos querés cruzar la orilla y contratar seguro otro tipo de seguro para el casco de tu auto si o si primero tenés que contratar el seguro voluntario de responsabilidad civil que ahí si cubre 4 millones de pesos que puede ser con sublímites si por ejemplo 4 millones de pesos para auto y 13 para ramillas y la mano de coche que a su vez puede ser con sublímites o solamente por acontecimiento tengo que ver si la cobertura tiene sublímites por ejemplo decir mira vos tenés 4 millones de pesos pero no más de 1 millón 200 por acontecimiento y no más de 300 mil por persona entonces ese 4 millones de pesos como dijimos en la clase pasada tiende a ser una ilusión los 4 millones de pesos algo que vos choques tres veces por 1 millón 200 en realidad los 4 millones de pesos ¿se entiende? o sea vos te podés decir mira vos tenés una cobertura de responsabilidad civil por 4 millones pero con sublímites ¿y cuál es el sublímite? 1 millón 200 por acontecimiento que a su vez tiene otro sublímite que no más de 300 mil por persona ni más de 800 mil pesos al año más de o sea en realidad está acostado por todos lados el sublímite ¿es obligatorio que saque la compañía? no por eso usted acá cuando ven la póliza tiene río cubierto 1.1 y río cubierto 1.2 porque depende del asegurado que haya contratado dame un seguro de responsabilidad civil voluntario sin sublímite ¿y el otro tiene cómo? ese sublímite al no tener sublímite vos tenés de 4 millones y fuera por el contrato por todo el contrato puede ser en un acontecimiento y lo mismo no tener límite por persona tampoco no, no, no sin límite el límite es de 4 millones de pesos ¿se entiende? si vos tenés cuatro palos de límite ahora la seguridad dice no, no, no acá esta resolución era el 35 38.066 que ahora vino a modificar los montos pero si vos la seguridad dice no, no vos tenés cuatro palos pero ojo tenés sublímite entonces volvió para atrás entonces el sublímite todo lo que sea es importante saber lo que es nuevo todo lo que sea en números porcentajes o lo que sea que haya una llamada a un número porque el porcentaje no puede ser algo que no sea número tiene que estar en el frente de póliza para que sea válido si no está en el frente de póliza no es válido entonces si vos tenés una responsabilidad civil con sublímites esos sublímites tienen que estar en el frente de póliza en el frente de póliza son las dos ojitas o tres ojitas que están adelante siempre que dice tu nombre el auto que tenés la cobertura que tenés porque esto esto es el cuerpo de la póliza estas son las condiciones generales y las condiciones adicionales entonces a partir de 2011 que viene a unificar el mercado asegurador argentino con una sola póliza tiene estas cualidades nuevas seguro obligatorio responsabilidad civil que si quiero contratar otra cobertura para el casco tengo que contratar sí o sí el seguro voluntario de responsabilidad civil o sea no puedo tener una cobertura de robo o de incendio si no tengo las dos coberturas de responsabilidad civil ¿se entiende? la obligatoria y la facultativa otra cuestión a tener en cuenta todo digamos todas las cuestiones porque esto parece un jeroglífico yo le ¿dáye tiene una póliza de su auto acá? ¿me trajo? si alguien digamos fijate un poquito acá esta es una póliza ¿ves? de San Cristóbal acá aparece un jeroglífico el río cubierto es este si vos no tenés nada querés que te puse tenés que leer así porque es chino para eso entonces vos para saber cuál es el río cubierto que tenés que tener a mano las cláusulas lo que pasa es que son muy pocas la compañía ni esta tampoco seguramente no la puso no, no la puso no sé si te dieron tiene que darte impresa el texto de la cláusula para que vos sepas que te ha cubierto porque por ejemplo acá automáticamente me estoy dando cuenta que esta cobertura es digamos con límites con límites porque te dice de arriba y acá es lo que yo le digo tienen que aparecer todos los límites y todas las cuestiones numéricas ¿sí? ¿sí? ¿este de cuándo es? ¿de la puchilla? ¿gracias? no sé ese es el ordenador ¿eh? no sé de cuándo hace que voy juntando de... hay cinco generos todavía no tiene la modificación ¿sí? ¿sí? entonces lo que tiene acá son todas las llamaditas porque por ejemplo aquí tiene seguro obligatorio y dentro de las condiciones generales aparece la responsabilidad civil ¿sí? incendio, robo o hurto pero se está dando cuenta acá que es digamos daño total no tiene daño parcial ¿sí? o sea no hay una cobertura de todo riesgo entre comillas entonces ahora y esto justamente porque viene dado de la mano con la ley de defensa del consumidor ¿por qué el consumidor se confundía antes? ¿por qué antes la compañía que era una póliza basada en exclusiones lo que hacía era te daba la póliza entera y capaz que vos contrataste un seguro de responsabilidad civil y te daba entonces vos agarraba la póliza y mira en tu caso un domingo no tiene nada que hacer y dice ah mirá que es barro mi pobre es todo lo que me cubre y en realidad no te cubre nada pero vos ¿qué sabés? si a vos te dieron eso o sea ahora es obligación que te impriman solamente las cláusulas que son aplicables a tu cobertura y nada que no sea aplicable no te la impriman ¿sí? hay cláusulas que son de misión obligatoria o sea que si yo sí hay que ponerle que vamos a ver algunas cuáles son ahora y hay cláusulas que no tienen validez si no están en el frente de póliza por ejemplo todas las cuestiones que van relacionadas con números si yo te digo te cubro te cubro para brisa y no te pongo el monto vos me cubrís todo para brisa así es signo si tenés franquicia tenés que decirme qué franquicia tenés cuáles son los montos todo lo que sea porcentual o número tiene que estar en el frente de póliza y también las cláusulas de misión obligatoria y las cláusulas que son tenés dos cláusulas que tienen que ir al frente de póliza las que son de cláusulas de misión obligatoria o sea que tienen que salir sí o sí en el frente de póliza por ejemplo la cláusula de cobranza la cláusula de 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 todo lo que sea la parte de de ley 17418 y la cláusula que son de advertencia al asegurado las cláusulas de advertencia al asegurado si no están en el frente de póliza no son después causal de exclusión por ejemplo si yo te digo que tu auto tiene ciertos quilombos digamos en el auto y que yo vi ese quilombo y no te voy a cubrir ese tipo está chocado ese está roto tiene la puerta rota tengo que aclarar que en el frente de póliza eso que yo así estoy tomando tu auto y que todo tiene esto 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 porque si no te aclaro eso y vos después me vas a llamar pero tu auto tenía todo esto antes ya no está aclarado ¿se entiende? estoy divirtiendo que yo te estoy tomando seguro en el caso por ejemplo de daños parciales pero tu auto tiene ya todo esto quilombo lo estoy diciendo ¿se entiende? u otra digamos advertencia del asegurado que es muy importante cuando el asegurado no es titular del auto si el asegurado no es titular del auto dijimos ¿qué pasa con la entidad asegurable? el entidad asegurable no puede demostrar porque no es titular entonces advertencia más frente de póliza dice si usted no es titular del auto y le afana ese auto usted tiene que venir con una autorización del titular que usted va a cobrar si usted no viene con esa autorización no va a cobrar si eso no está aclarado en el frente de póliza entonces el asegurado no puede decirme eso ¿se entiende? entonces ojo con las condiciones que son advertencias en el frente de póliza y con las condiciones que son cláusulas de emisión obligatorias ¿está? eso es ley la ley es la póliza se basa en la ley o sea no puede ser otro plazo que no sea salvo que sea un plazo mayor no, no pero dice que tiene que estar expresamente puesto en la en la en la primera en la primera en la primera de póliza ah sí puedo decir que tiene que decir sí, sí, lo dice seguramente dice seguramente no sé si lo dice seguramente lo dice ya viene como algo bueno entonces vamos a cerrar el capítulo seguro por ejemplo acá que advertencia del asegurado dice conte que el vehículo asegurado presenta los daños que se especifican en el frente de póliza si vos arreglás esos daños porque dice una vez que se arreglen los daños se va a emitir el dozo respectivo porque si vos arreglás los daños vamos a ver que los daños valían bien lucas bueno ya está arreglado ojo ya arreglé bueno entonces el asegurador está emitiendo el dozo porque con el asegurador se va a sacar esos daños si te ocurren entonces la policía va a ser más cara ¿se entiende? por eso te dice coste que el vehículo asegurado presenta los daños que se especifican en el frente de póliza una vez que hay dicho daño haya sido reparado el asegurado comunicará recientemente para que éste verifique que la reparación está efectuada y emite el dozo correspondiente el dozo que era era lo que va anexo a la policía una modificación ¿estamos? volviendo al SOR y al seguro voluntario no poder proteger su patrimonio sin antes proteger el tercero claro exactamente esa sería la lógica ¿por qué dice eso él? porque acá tenemos claramente dos tipos de intereses asegurables una cosa es la interés asegurable que tengo yo sobre mi patrimonio por eso tengo una cobertura de responsabilidad civil ¿si? y otra es la cobertura que tengo del propio casco del vehículo son dos cosas distintas me estoy dando cuenta que entonces que acá hay una combinación de cosas si yo lo que hago es proteger mi patrimonio porque tengo justamente ¿cuál es la cobertura de responsabilidad civil? mantenerme indemne no importa lo que me rompieron mi auto porque eso es mi patrimonio el tema es que el otro tercero no me saque algo de mi patrimonio por eso tengo una cobertura de responsabilidad civil y otra el interés asegurable es ese quiero que me toque mi patrimonio por el daño que yo le causé a un tercero y otro interés asegurable muy distinto es mi auto se rompió se rayó son dos intereses unales distintos por eso yo dije en la clase pasada que yo puedo contratar por ejemplo lo que suelen decir también en la jerga un seguro de carnet que dice es responsabilidad civil un tipo que por ejemplo trabaja en la concesionaria y mueve los autos de acá para allá entonces el tipo se saca un seguro de responsabilidad civil ¿a quién le importa si no es su auto? pero si le importa su patrimonio porque el tipo tranquilamente puede estar aburando en la agencia pero no tiene casa campos propiedades el tipo por ahí hace un año tercero y rompe todo ese auto pero a su vez tiene una responsabilidad civil esa persona puede sacarse un seguro de responsabilidad civil carnet o sea en realidad el seguro se llama seguro de responsabilidad civil sobre la base y licencia de conducir no tiene otra cobertura que no sea la responsabilidad civil en un auto que no es suyo pues la policía aclara que si el auto porque el auto puede tener cobertura también entonces si el auto tiene cobertura ahí van a ir 50 y 50 dice la misma policía bueno entonces acá por ejemplo la rotura de la renta paraliza dice no tanto el empresario frente de policía abriendo un cubierto o sea por ejemplo tener una cobertura daño total más no parcial la mayoría solo descubría algo de parabrisa dice el resultado amplía su posibilidad a cubrir los daños consecuencias de incidentes o incendios que hubieran sobre los parabrisas y lunetas de vehículos hasta la suma máxima establecida en el frente de póliza por un ovario acontecimiento ocurrido durante la vigencia de la misma o sea que te tiene que decir cuánta plata 2.000 pesos 3.000 4.000 5.000 ¿se entiende? bueno entonces esta es este es el formato de la póliza acá está digamos el gran puente ¿no es cierto? puede haber puede haber digamos algunas coberturas que me den solamente esta cobertura la seguro obligatoria de la conciliación civil puede ser puede ser pero si yo quiero saltar no puedo saltar si no paso primero por seguro voluntario de la conciliación entonces vos tenés las condiciones generales que están divididas en los daños daño incendio robo y la comuna las tres acá está el gran corazón de la póliza en los adicionales bueno hay cantidades adicionales pero acá está el gran corazón de la póliza donde esta primera es tiene un interés segurable y estas tres tienen otro interés segurable porque esta primera el interés segurable ¿cuál es? digamos mantener el patrimonio y temble y estas tres el interés segurable es los daños que ocurren al vehículo ¿si? ¿estamos? entonces si uno lee la póliza uno diría una la póliza es muy larga diría uno pero yo le voy a hablar de ser inteligente a la hora de leer la póliza si uno ve la exclusión en la cobertura que son digamos por ahí las más tediosas se repiten la exclusión en la cobertura en la baramba la mayoría de las veces se repiten lea la exclusión en la cobertura de incendio lea la exclusión en la cobertura por supuesto que hay algunas condiciones que son propias del rambo una exclusión de cobertura de robo que incendio por ahí pero la mayoría se repite la exclusión de cobertura se repite entonces uno lee una vez y es como que si no aparece la póliza no termina nunca pero en realidad lo que tiene que hacer usted cuál es el daño cubierto en cada caso el daño cubierto en cada caso y las exclusiones que son le voy a repetir prácticamente la misma es como que se repite se repite se repite porque el incendio porque el incendio el robo y el daño los riesgos cubiertos van a ser distintos en incendio ¿qué va a ser el riesgo cubierto? cualquier daño que se le diga la consecuencia de incendio rayos explosión lo que sea lo mismo que el incendio y te aclara esa parte hasta el mismo riesgo cubierto es todo igual después porque el accidente dice en daños dice los daños no son únicos la causa de accidentes generados por uno mismo por tercera persona esa parte después viene lo mismo siempre dice lo mismo dice que te va a cubrir el daño ya sea por tercera persona por un accidente o por que uno de manera que te haya hecho el daño lo que sea y después te dice que te va a cubrir siempre las piezas originales de fábrica y si vos no tenés la pieza original de fábrica tenés tuneado el auto no pretende que vos descubran algo que no declaraste ah me afanaron pero yo tenía un spoiler pero acabo de no declararte porque vos pusiste que tenía un Gol 2007 así viene el Gol 2007 no viene con todo eso que vos tenías ahí ah pero mi auto tenía bueno no declarar como querés que yo sepa ¿se entiende? se pone y fíjense que siempre es lo mismo salvo el daño el riesgo cubierto es lo mismo o sea ustedes lean cobertura de incendios lean cobertura de robos y cobertura y después la parte de daño total es lo mismo toda la parte que ahora vamos a ver como se el valor de plaza el 20% el 80% ahora por ejemplo hay una nueva una nueva modalidad que vamos a ver con el tema del 20% el 80% la nueva resolución que hay en este año también y después hay que ver todas las adicionales para brisa el seguro del otro que lo tiene seguro puedo tener digamos rastreador satelital tengo un auto que vale dos palos entonces el asegurador no me asegura si no tiene sistema de rastreador satelital puedo tener cantidad adicionales están acá y después por último la cobertura de él pero este es el formato de la policía si entonces con esto ya vimos bueno estas son algunas nuevas exclusiones de la cobertura de la posibilidad civil que también aún lo vimos bueno está ebrio no se cruza no tiene carnet cruza vía con el carril se ha conducido el seso de velocidad cuando y ahí decimos que la velocidad tiene que ser más que 40% de lo que está habilitado para ese porque si vos es 100 km por hora o más 140 está afuera se encuentra superando otro lugar no habilitado porque no se le cruzaste a otro lugar de línea amarilla circulo sin luces o en contramano esto no estaba o sea esto estaba antes pero el asegurador que tenía que hacer para sacarte de la cobertura con esto tenía que demostrarte que vos autoaste con culpa grave si entonces si el tipo que el que cruzó en doble línea amarilla era tu hermano porque vos agarraste tu hermano porque más o menos te duele lo mío que vos prácticamente vamos a pedir que le diste a un amigo el auto para que vaya o verá y vos agarraste tu compiche va el auto agarra o verá y cruza doble línea amarilla y le pega a otro auto y le rompe todo el auto entonces eso es como notaba cruzar dos líneas amarillas como una excursión objetiva pero sin duda es una causa de digamos de culpa porque ojo con esto acá porque uno diría ah si tuvo la culpa no tiene cobertura si tuvo la culpa justamente es porque tiene la responsabilidad civil porque si no no hay responsabilidad civil sin culpa o sea vos tenés la culpa de entrada si no como existe la responsabilidad civil el tema es hasta que dimensión de culpa tenés por eso el tema de la culpa grave es un tema muy del ámbito de acá del seguro porque si uno la mira con culpa grave digamos en otro lado no aparece esta culpa grave esto es muy de acá de esta de esta de esta rama del seguro de la culpa grave yo pienso no solo donde hay una línea amarilla no no si yo digo en muchos lugares muchos lugares porque a veces hay una sola línea amarilla y te justo te lo diga vos adelantar no si 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 te digo línea amarilla digo en realidad está bien cualquier lugar que no sea esté prohibido sobre adelantarse si entonces y bueno con ese criterio ese le damos la pregunta del millón porque antes digamos vos tenías o sea si vamos a poner que vos sos asegurado acá y este tercero que está arriba del auto si y vos sos asegurado y este es un amigo que le mandaste digamos el auto antes como estos digamos estos amigos va y cruza en doble línea amarilla en ese caso que va a ser el asegurador el asegurador no había duda porque no perdamos de vista el articulado el articulado de la ley 17418 cuando habla de responsabilidad civil que va del artículo 109 al 122 por ahí 121 si mal no recuerdo dentro de la ley 17418 o sea salga un poquito de la póliza que no es ni más ni menos que una digamos un conglomerado de normas reglamentarias de una oficina autárquica pero no deja de ser poder ejecutivo nos puede ir contra de o sea eso es orden público ¿no es cierto? de la ley la ley que es la 17418 y la ley 17418 en los 10 artículos o 12 artículos que habla de responsabilidad civil dice clarito que el asegurado va a ser excluido cuando cometa o sea cuando provoca el siniestro con doble o culpa grave en la seguridad entonces entra el asegurado acá hay infinidad de criterios infinidad de de juicio y el 90% de los fallos serían así hay algunos que ¿por qué pasa? el asegurador trató de trató muchas veces de cubrirse jurídicamente cuando de entrada te dice el asegurado el conductor ha autorizado en adelante asegurado de ese treo pero en los jugadores le dieron bola en adelante también asegurado ¿qué pasa? este está digamos tiene cobertura este tipo tiene la misma cobertura que este tiene la misma cobertura lo que pasa es que si yo le tengo que excluir la cobertura si le tengo que excluir la cobertura tengo que ver ¿por qué la excluyo? si lo excluyo por algo que está certificado lo excluyo por una culpa grave antes si este le cruzaba con línea amarilla ahora por eso le hacía un daño un tercero el asegurador me tiene que cubrir a mí y pagar el tercero puede reclamarle a él ahora como ya está dentro de la póliza ya listo ¿hay cuestión de discutir el tema del carnet por ejemplo que se muestra el dictado todo es discutible vos mirá vos mirá vos mirá los fallos vos mirá los fallos y los muchachos no encuentran la vuelta si por el seguro siempre trata de no cubrir por ejemplo el tema del carnet es un tema que se han por ahí se trae si ocupa el carnet y claro porque claro el porque en realidad no se encuentra el dictado para circular el tema si tenés vencido el carnet en realidad no está habilitado o es una cuestión de ¿sabés manejar? no sabés manejar sería el tema 30 días dice que el carnet te dan para vos entrar y podés incluir los 30 días y con gran atención bueno eso hay que ver 5 días acá 5 días pero solo 30 días ¿se entiende el tema este de las exclusiones de cobertura? entender usted eso ojo porque esto es importantísimo a la hora de ver si lo hubiera excluido no ha habido de la cobertura porque el tipo ahora pasó con niña amarilla en realidad con niña amarilla como dice él pero eso no fue lo que causó el siniestro listo ya cruzó con niña amarilla ya está digamos si el tipo no tenía esta templificado esto el asegurador tendría que definirle ahí está donde está el tema hasta donde se culpa grave el asegurador tiene que poder demostrar que eso fue lo que causó el siniestro y que eso hay ahí no hay una definición de culpa grave sino más allá de los propios jueces que dijeron o esterilizaron la culpa grave hay 15 o 20 por ejemplo un juez dijo es aquella persona que actúa más allá de la culpa ordinaria o de la negligencia ordinaria que otro dijo que actúa de no me acuerdo de ser también de lo que actúa con un criterio que no hubiera actuado si no hubiera tenido seguro por ejemplo o sea como que tiene seguro no le importa nada por eso la culpa grave debe ser tratada y esto ya es más un tema jurídica debe ser tratada con criterio restrictivo no porque no es lo mismo una culpa por ejemplo antes esto de circular en otra mano ahora si vos circulas en otra mano digamos acá dígame alguien que sea vamos a pelearnos aquí en el pueblo más chico a ver alguien en el interior acá que sea un pueblo chiquito chiquito ¿no? yo soy de Virasoro pero no es chiquito chiquito bueno vos sos de Virasoro ¿cuánta gente circula en contra mano por ahí? casi todo ¿qué pasa? en este caso si vos circulas en contra mano en Virasoro y le chocas a alguien y le hizo un daño fuiste antes si vos le chocabas en contra mano en Virasoro es muy probable que el asegurador no pueda excluirte de la cobertura porque no es lo mismo circular en contra mano en Virasoro en una calle por ahí a 15 cuadras del centro que si bien le pusieron la mano para allá pero la vamos a usar para allá para allá para todos lados pero 15 cuadras del centro ¿está acá? no, no, no no, no no puedo creer de algo porque está soltando eso ya es eso ya es golpe bajo ahora te espero a la salida una caza como dicen los muchachos de un pueblo de primera porque el segundo pasa adelante no, el segundo pasa adelante te metiste en la avenida Libertadores de Buenos Aires que los sábados suelen tener doble mano y te metiste en la avenida Libertadores de Buenos Aires en contra mano que te llevaste puesto 18 autos en 5 segundos que te metiste en contra mano cuando todos los muchachos van a ir en contra mano entonces ese tipo no te puede decir que el tipo tuvo culpa grave por eso o sea por eso provocó el siniestro por haber circulado en contra mano en una calle a 7 cuadras ¿te parece? a 7 cuadras del centro en en Virasoro no, no, no la verdad que el tipo sí, estamos acá ahora está ahora fuiste si tú estás en contra mano ya está ¿por qué tiene que ver si yo siempre ando por acá en contra mano? ya fuiste en cambio antes antes el tipo tenía que verlo a eso el juez decía no la verdad que esto no es una culpa grave no es lo mismo o sea lo que te quiero decir es que la misma situación puede definirse como culpa grave o no dependiendo donde se da la situación en cambio con esto el tipo ya terminó esa discusión ya está está tipificado ahí está en contra mano fuiste lo pusieron ahora ahora digo en realidad esto es de 2011 ¿estamos? bueno vamos a empezar ahora con un poco de hacer un poco de números así que si alguien tiene celular o calculador o lo que sea vamos a empezar a calcular los siniestros al 20% o al 80% para eso vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque viene a necesitar de su lucidez bueno vamos a vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar Gracias. Bueno, vamos a ver acá un poquito, vamos a empezar con el tema de daños, incendios y robo. En estos tres casos, ya sea de daños, de incendios o de robo, vamos a tener la posibilidad de cubrir en forma total o en forma parcial el siniestro. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo un siniestro es total o cuándo un siniestro es parcial? Una vez que sepamos si es total o parcial, siendo total, ¿a cuánto va a ascender la indemnización? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver que existen dos grandes formas de poder verificar si un siniestro es total o parcial. O sea, hasta este año era un tema controvertido el tema del 20%. ¿Por qué? Primero le explico rápidamente porque entramos al detalle. Las, digamos, aseguradoras pueden tener la cláusula, lo que se llama la cláusula del 20% o la cláusula del 80%, le dicen. ¿Cómo funciona esto? Primero, vamos a tener en cuenta un concepto que se llama valor de plaza del vehículo. ¿Sí? Valor de plaza del vehículo. Y acá vamos a ver que no siempre, vamos a ver que no siempre, el vehículo vale lo que dice la suma asegurada en el frente de Polisar. Es más, yo diría que casi nunca, porque uno diría, vamos a suponer que tu auto, no sé, vale 130 mil pesos. Suma asegurada, 132 mil pesos. ¿Será que eso vale el auto? ¿132 mil pesos? ¿O puede tener otro valor? Entonces, volviendo al concepto de valor asegurable, y volviendo a los principios del seguro, vamos a entender que, acuérdense que, ¿cuál es el tope que va a pagar el asegurador siempre? La suma asegurada. ¿Hasta ahí va a pagar? ¿Siempre va a pagar hasta ahí? A ver, aquí me da una respuesta un poco más completa. Siempre que no supere el valor asegurable. O sea, que si el valor asegurable es menor que la suma asegurada, lo que me dirá que estoy en una situación de sobre seguro, porque la suma asegurada es mayor que el valor asegurable, el asegurador va a pagar hasta el valor asegurable. ¿Qué era el valor asegurable? A ver, ¿qué era el valor asegurable? ¿Qué? Así con algunas palabras. El valor que... El valor comercial, el valor real, el 20. El valor viejo, lo que vale el bien. Entonces, ¿una póliza puede tener una suma asegurada mayor a lo que realmente vale el bien? Sí, tranquilamente. ¿Una póliza puede tener menor suma asegurada a lo que realmente vale el bien? También. También. Entonces, el seguro de automotores se rige por la cláusula de primer riesgo absoluto. O sea, no va a prorapia. No vamos a ver dónde dice esto. El tema es que el valor asegurable de un auto, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor asegurable de un auto? El mercado. El mercado, está bien, pero ¿cómo lo calculo? ¿Cómo sé cuál es el valor asegurable? Si la póliza me dice 150 mil pesos, ¿ese será? ¿Será el precio de info? ¿Será el precio que me dice el concesionario que está en la avenida Uruguay? Bueno, en ese caso, en ese caso, la ONU anunció que comentaron un caso de inscripción, un señor fue a querer asegurarnos el pasado. Y le dijeron que no lo podían asegurar porque el pasado estaba cotizado unos 800 mil pesos. No, 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 no. Se quiere de momentos. Una cosa al momento, al momento del inicio de la cobertura, donde se plasma una suma asegurada, y otra cosa al momento del siniestro. Porque la póliza dice que el valor asegurable de un auto va a ser el valor de plaza al contador. Ese es el valor asegurable. el valor de plaza al contado ahora, ¿cuál es el valor de plaza? y ahí nos podemos pelear un poquito porque vamos a ponerlo como abogado el diablo a él, como ahora ya no es ya no es tan digamos tan común encontrar este tipo de cuestiones ¿por qué? porque la cláusula del 20% ya no se le puede dar a autos que tengan menos de 10 años de antigüedad eso es de este año nuevito nuevecito como el traje de pico ¿qué era la cláusula del 20%? tuvo muchos quilombos jurídicos, ¿por qué? porque la cláusula del 20% decía básicamente lo siguiente tu auto se pega un palo ¿sí? tu auto se pega un palo y voy a tener que curar el valor de los restos del auto ¿sí? entonces acá le vamos a montar voy a apagar un poquito esto así puedo ocupar el pizarrón completo ¿sí? valor de los restos y tengo el valor de reparación cuando hablo de reparación cuando hablo de reparación estoy en la cláusula del 20% y cuando hablo de valor de reparación estoy en la cláusula del 80% hasta la entrada de la resolución del 38.065 la aseguradora por ejemplo la póliza el que tenía la póliza creo que el que tenía la póliza anterior de ya hacer ya estaba todo en la cláusula del 20% ahora no puede está prohibido ¿por qué? porque un auto con la antigüedad mayor a 10 años nomás se le puede poner la cláusula del 20% ya no esto es ahora ahora en marzo todo el mundo tiene que poner la cláusula ahora salvo que tu auto tenga más de 10 años entonces lo que sucedía en el 20% es lo siguiente la cláusula te dice mira te pegaste un palo vamos a ver cuánto vale tu auto así como está o sea valor de los restos para eso tengo que en cualquiera de los casos tengo que tener el valor de plaza vamos a tomar el valor de plaza porque es el valor de plaza contado al público en general valor de plaza vamos a suponer que tenemos un auto de más de 10 años cosa que yo pueda tener la posibilidad de darle cualquiera de la dos para hacer los ejemplos para que se entiendan el ejemplo entonces el valor de plaza de donde surge? surge de la línea póliza porque ese va a ser el valor asegurable en este rubro el valor de plaza así como el valor de plaza en un incendio va a ser el valor de reconstrucción de ese edificio o el valor de plaza en un robo va a ser el valor de reposición de esa mercadería el incendio puede ser reconstrucción a nuevo o reconstrucción a como está eso vamos a verlo después acá el valor de plaza uno diría bueno el valor de plaza fijate la suma asegurada dice 152 mil pesos no error esa es la suma asegurada entonces el valor de plaza va a ser aquí el valor que se supone que es el valor de mercado pero puede ser que yo tenga y vamos a verlo después vamos a tratar de ponerlo en un límite tal que uno pueda discutir con el asegurador pero el valor de plaza va a ser el que el asegurador le proponga al asegurador mira tiene un palo este es lo que vale tu auto el asegurado puede quedarse con ese valor o si no presentar otro valor él dice no, no eso no vale mi auto mi auto vale esto por supuesto siempre confirma el conseccionario oficial o alguien que pueda tener digamos probada trayectoria en este rubro si no le puede decir che a tu primo que por ahí de vez en cuando se le fue una picada que tu auto vale si tiene que tener no, no mi auto no vale eso mi auto vale esto uno diría bueno cuánto puede diferir puede ser que difiera en un precio tal de que me haga caer en un año tal o un año parcial que no es menor no es menor ya vamos a ver el quilombo que puede pasar no es menor entonces si yo tengo valor de plaza el valor de plaza va a ser calculado el primer cargo que yo tengo que tener es el valor de plaza cuánto vale mi auto así como está no cuánto vale mi auto si no está sinistrado porque como está es el valor de los retos ¿existe un mercado de valor de los retos? si existe un mercado de valor de los retos uno podría también acceder a la información de cuánto vale así el auto como está eso mierda a veces los autos no están demasiado destrozados a la vista pero están destrozados esos autos que son muy electrónicos por ejemplo pasó mucho en la inundación que hubo en Buenos Aires hace dos años se inundaron el auto y volvieron a mirar el auto estaba entero pero no servía nada adentro para que le den un daño total porque había que hacer tantos cambios adentro que no servía para nada porque el auto estaba con esta cláusula no con esta ya va a mover porque si voy a mirar el resto del auto la verdad que la verdad que el auto si le vendé la cubierta está nuevita en la carrocería está nuevita está todo nuevito el valor de esto como resto tiene mucho valor ahora si lo quiero reparar vale una fortuna si yo abro el auto y lo desarmo y lo mando y lo vendo capaz que el valor del resto tiene mucho valor en cambio si voy por la cláusula del 80% porque la cláusula del 80% habla de valor de lo que vale reparar el auto ya no se desesperen ya voy a explicar esto porque esto es no hagan preguntas anticipadas esperen a que termine el vueltito porque ya hay que a la mano hay que preguntar ya va a tener el vueltito y ya van a entender cómo viene la mano ¿qué pasaba? esto tuvo muchos problemas jurídicos porque muchos muchos asegurados con criterio dijeron señor si usted me está diciendo que esto es el valor de los restos no me ponga el 20% porque es de los restos significa que mi auto ya no vale nada ¿se entiende? yo no tengo mi auto tengo que vender un auto separado desarmarlo estoy de cara a un daño total por marcar el valor de los restos del auto sea más que el 20% tuvieron unos quilongos terribles la aseguradora y le han ganado juicio diciendo por más que esté la que va al 30% usted me está diciendo que el valor este auto no anda más pero el valor del resto vale más que el 20% del precio de plaza entonces ¿qué es el tema? mi auto no sirve más el valor del resto vale más que el 20% porque el 20% todo comparado con el valor de plaza si el valor de los restos valor de los restos es mayor al 20% del valor de plaza entonces estoy delante de un daño parcial ¿si? si el valor de los restos es menor o igual al 20% del valor de plaza estoy dando un daño total por lo tanto mucha gente tenía valor del resto con mayor al 20% de lo que vale el auto en plaza o suponemos si vos tenías un auto que valía 130 lucas entró el agua rompió todo ese punto interno eso para cambiar todo eso salió una fortuna pero en realidad si vos no miras el auto el auto te vale si lo vendes por parte lo podes sacar 50 lucas entonces te da un daño tu parcial se armaron unos quilombos fantásticos ¿por qué? porque se supone que si nuestro auto no anda más sirve más tenés que venderlo por partes vos estás de hecho prende un daño total entonces salió esta nueva modificación y dijimos mira para autos nuevos ¿por qué esto? porque los autos nuevos solo tienen más sistemas electrónicos y no y se pueden dañar fácilmente totalmente con un álbum por ejemplo en la inundación los autos de más de 10 años son es menos probable que pase eso entonces los autos nuevos ya todo el mundo con daño ¿por qué? ¿qué dice el 80%? calcular el valor de plaza vamos a ver cómo se calcula si el valor de reparación valor de reparación es mayor al 80% del valor de plaza entonces estoy en un daño parcial ¿sobró un total? ¿sobró un daño total? solo mayor o mayor o mayor igual no, acá es mayor y si es menor o igual al 80% del valor de plaza que estoy en un daño que estoy en un daño que estoy en un daño del 80% del valor de plaza ¿quién decidía? bueno lo van a tomar y acá eso te puede casco y guante como dijo Moreno ¿estaban las dos para usarla o circulaban en una pulsa una? no, no yo una cosa no, no estaban dos para usarla acá por ejemplo el que hacer ahora tiene las dos antes tenía el 20% porque el 20% era más conveniente para la segura ahora porque era más tenía 20% y ahora ahora si uno mira tiene los dos porque solamente le puede 20% a aquella otra persona madre de año a la persona no la tiene que entonces le tuvo que incorporar a Claudia para el 80% cuando ustedes lean esta pulsa van a ver que tiene los dos tiene el daño cubierto para el año por el 20% tiene el daño cubierto para el año por el 80% el tema el capo y guante quiero decir cómo hacemos para él cuánto vale el costo de reparación bueno ahí vamos a tener que ver ahora mismo el mecánico que está al lado de mi casa que es mi cuñado y vamos a tenerlo todos los días si que el mecánico de la aseguradora que vamos a tener que ver vamos a tener que ver porque con un perito líquido ahora hay que medir cuánto con un objetivamente haciendo un promedio por ejemplo de tres mecánicos y más si son oficiales todavía porque si tengo que ser un peulloso me voy a la peullo y la peullo me tiro un presupuesto oficial más fuerte que eso ya va a ser medio publicado si entonces pero acaba por la reparación en cambio acaba por lo que vale el auto así como está quedó claro como es este en principio o sea acá yo tengo que ver el valor de los restos y acá tengo que ver cuánto vale reparar pero todo va en funciona ¿qué? al valor de de plaza ¿el valor de plaza? primero no pelea antes el valor de plaza ¿cuánto vale? el valor de plaza no se dijo dije que es el que me ofrece el asegurador mira este es el valor de plaza si el valor de plaza a mí no me gusta puedo ofrecerle yo otro dentro de los 5 días no señor que es el valor de plaza este es el valor de plaza y traigo un presupuesto mío si yo cosa que el asegurador puede aceptar el presupuesto que yo le traje o no ¿se entiende? el asegurador me dice ¿esto es lo que vale el auto? o si vale eso y me quedo callado y cuando yo le digo el asegurador no vale esto 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 el que hace callado me dice no y junta otros dos más y se hace un presupuesto un promedio final pero el promedio está acotado del que yo trajo porque yo puedo tener traer que se llaman de cualquiera entonces el asegurador la pobreza me dice mira el promedio que vos trajiste o sea perdón el valor que vos trajiste que el asegurador trajo tiene un tope por arriba y por debajo no puede ser más que el 20% del mayor presupuesto que trajo el asegurador ni menor que el 20% del menor que trajo el asegurador porque justamente es para evitar maniobras especulativas de que yo vaya y trae un presupuesto tal porque todos sabemos que el promedio es un promedio por lo tanto un número muy bajo va a tirar el promedio para abajo o un valor muy alto va a tirar el promedio muy para arriba yo estoy sabiendo que yo con un valor tal estoy llegando al total ya vamos a ver el ejemplo ya vamos a ver el ejemplo estoy llegando al daño total y voy consigo un presupuesto ahí le tiro un 200 pesos al tipo me dice y mi tipo me tira un auto que vale 120 lucas me pone que vale 170 lucas y con ese promedio yo les tiro con ese valor les tiro al promedio para arriba o al revés y yo me dan encima que vale 180 el promedio se hace entre lo que presenta la aseguradora y lo que presenta el asegurador exactamente vamos a leer esto que acabo de decir en cualquier incendio parcial total la estoy igual porque aparece repetido como 40 veces esto cualquier incendio parcial total donde vos quieras aparece el precio de plaza y voy a leer cualquiera hacia yo estoy leyendo el 3.1 incendio parcial así que cualquiera puede leer pero dice el procedimiento para la determinación del valor de venta al público contado en plaza del vehículo será el siguiente todo lo que está por ahí encuentre cualquiera bueno yo tengo 23 pero en realidad cualquiera esto que acabo de decir les voy a decir ahora voy a leerlo para que se quede claro dice para la determinación del valor de venta del vehículo objeto del seguro en momento siniestro el asegurador deberá basarse en las cotizaciones efectuadas por concesionarios oficiales o empresas revendedoras habituales y o publicaciones especializadas el importe que surja de las averiguaciones obtenidas quedará firme si el asegurado no hiciera saber que rechaza dicha suma dentro de los 5 días hábiles de haber sido notificado fehacientemente por el asegurado ¿está ahí vamos? entonces vamos a dar el ejemplo vamos a poner vamos a poner que tenemos no sé un gol modelo 2008 un gol cualquiera 5 puertas ponele que vale ¿cuánto? 80 luces ¿sí? 75 mil pesos eso es lo que consiguió el asegurador si al asegurador le gusta queda ahí si el asegurador le gusta ¿quién tiene cuánto? 5 días entonces continuamos dice B en el caso de que el asegurado en el caso que el asegurado dentro del mencionado plazo de 5 días hábiles hubiese rechazado el valor que le notificara el asegurador según lo previsto en el inciso A deberá comunicar el monto donde su estimación acompañara de una cotización que haya sido efectuada por un consejero oficial o publicaciones especializadas entonces vamos a suponer que el tipo este dice no y trae una cotización que dice que vale 63 mil pesos por ejemplo ¿sí? ¿pero alguien quiere? ¿eh? ¿este era el asegurador? ¿este era el asegurador? bueno pero ahí que va a pagar menos tiene que llevar algo ¿sí? ya, ya vamos a ver ya vamos a ver no no calentaron daros mi virus dice bueno el asegurador trae 63 mil pesos a lo que el asegurador el asegurador ¿sí? el asegurador podrá aceptar esta cotización como valor de venta al público ¿sí? o promediarla con otras dos cotizaciones obtenidas por su intermedio al efecto del promedio de la cotización obtenida por un asegurador quedará limitada a un 20% por encima de la mayor y un 20% por debajo de la menor que trajo el asegurador la a la cotización obtenida por la parte conforme al reconocimiento indicado de esta cláusula se le darán un importe que corresponde al concepto de flete gasto traslado lo que sea bueno entonces el tipo dice no, mirá esto no es entonces el asegurador esta se elimina se elimina esta y vuelve a traer estas dos que ponele que sea una y otra se elimina y digo porque sale del contexto del texto de la póliza dice no, mirá este no es así como decir voy a traer otra este mismo tipo ahora me dijo 75, 100 y traje otra que me dijo 72, 200 ¿se entiende? estas dos son las que trajo ¿quién? el asegurador ¿la que trajo el asegurador ¿entra por debajo o por encima de la que trajo el asegurador? por debajo porque estamos hablando que es menor que el asegurador lo que voy a ver es si puede entrar así como trajo el asegurador o no ¿si? vamos a suponer que el asegurador trajo para que para que quede claro trajo en vez de 50, 60, 3000 trajo 53,000 ¿estamos? para que se dé para que se dé el ejemplo entonces ¿qué pasa? en este caso trajo un monto menor al menor o sea que entra por acá lo que dice la póliza dice que lo que trae el asegurador no sea 20% más chico de la menor o sea ¿cuánto es la menor que trajo el asegurador? 72,200 le voy a sacar el 20% no tiene nada que hay que hacer el 20% ojo el 10% ¿sería cuánto? 7,220 ¿si? y el 20% sería 14,440 el 20% sería 14,440 si yo agarro si yo agarro 72,200 y le resto 14,440 me va a quedar ¿cuánto? menos el 20% me va a quedar así como 67 860 7,760 ¿cuánto? 57,760 57,760 o sea que el presupuesto que trajo el asegurador cualquiera sea no puede ser menor a la hora de hacer promedio ¿cuánto? de 57 de 760 ¿y el asegurador trajo cuánto? 50 entonces para hacer promedio ¿qué voy a hacer? voy a hacer 75,100 más 72,200 más la que trajo el asegurador no porque está por el debajo del tope ¿y el tope cuánto es? 57 7,60 o sea más 57,760 ¿y dividido cuánto? dividido 3 que para hacer promedio entonces si yo hago este número ¿cuánto va a ser el promedio? 75,100 72,200 y 57,760 dividido 3 ¿cuánto me da? hagan igual dividido 3 porque si tienen ¿eh? ¿7,8,8,8,8? ¿7,8,8,8,8? vamos a ver con otro más si, si ¿vos tenías color ahí en tu no, no ¿68? 300 353 353 vamos a ver matemática o matemática? este ¿qué es este valor? este es el precio de plaza o sea este es el valor asegurable del auto del auto ese es el valor asegurable del auto 68,353 pero te vuelvo a consultar lo mismo si le ofrecen mucho más ¿por qué va a presentar algo menor? para bueno todavía no llegamos a esa parte ya vamos a llegar y te vas a sorprender mira ahora vamos a ver que tipo tiene un precio de plaza una vez que tengo el precio de plaza ahí recién le salgo el 20% para si ir acá para ver si el valor de lo resto es así o no al 68,353 le salgo el 20% por el 20% a ver o por punto 2 lo mismo por punto 2 es lo mismo 13,670 entonces este valor es el que yo quería llegar te pegaste un palo si tu cláusula es del 20% entonces vamos a ver cuánto vale el valor del resto entonces el valor del resto vamos a suponer que vale 15,000 pesos ¿quién dice cuánto vale el valor del resto? el mercado el valor del resto o sea usted va a guarnas ahí a los armaderos lo que sea tiene lo que yo porto así te doy 15,000 pesos si me da 15 lucas el valor del resto o sea 15,000 pesos es el valor de los restos y 13,670 el 20% del valor de plaza yo estoy en un daño total o un daño parcial no se armo un kilómetro porque de acá ya no se armo un kilómetro evidentemente que tenga razón o no compañero o sea el valor del resto de 15,000 es mayor que 13,670 por lo tanto quiere decir que mi auto está roto pero no está roto eso es lo que quiere decir ¿se entiende? o sea tuve que llegar a encontrar el 20% del precio de plaza para encontrar el 20% del precio de plaza primero ¿qué tuve que hacer? ¿eh? o sea primero tuve que encontrar ¿qué cosa? el valor de plaza ¿para encontrar el valor de plaza? tuve que promediar si es que hubo digamos discordancia entre lo que ofrece el asegurador y ofrece el asegurado en este caso en este caso ya teniendo en cuenta cuánto vale el valor de los restos la lógica del compañero es válida yo voy a querer ¿sí? vos sabés cuánto el valor del resto el valor del resto es 15.000 ¿se entienden? este valor del resto ya está me dan 15 lucas por eso el auto roto entonces lo que yo quiero como asegurado ya mi auto está roto no tengo cobertura de daños parciales si yo no tengo cobertura de daños parciales por ejemplo puedo tenerlo si no tengo cobertura de daños parciales y mi auto roto como está me pedí yo solo no tengo a quien hacerle responsable ¿qué quiero? que me den un daño total porque si tengo cobertura de daño total pero para que me den el daño total el 20% del precio de plaza tiene que ser mayor a 15.000 por lo tanto voy a querer que mi precio de plaza sea más alto o más bajo más alto porque cuando más alto el precio de plaza más alto del 20% ¿se entiende? y cuando más alto el 20% más probabilidad tengo que el 20% supere a los 15.000 pesos y que yo esté en una situación de daños total si aceptaba el 75% estaba en el límite claro vamos a suponer que ahora vamos a suponer que ahora para el mismo caso de este el tipo en vez de tener la cobertura del 20% tiene el 80% y se va al recánico oficial de acá ¿cómo es? y le dicen a Franco para arreglar este auto vos tenés que poner 55.000 pesos este es el costo de reparación 55.000 pesos vale arreglar estoy ya en otra tipo de cláusula ya no estoy mal a cláusula valor el resto estoy en la cláusula ahora el de costo de reparación por lo tanto tengo que ver el auto del mismo para ocupar el mismo ejemplo el auto del mismo el valor de plaza este ya no voy a sacar el 20% sino voy a sacar el 80% entonces saco 68.353 que es el valor de plaza por el 80% a ver 54.6 82 si vamos a poner acá vamos a poner para que sea más más técnico el tema acá hay 54.000 ahí festeja entonces si el costo de reparación es 54.000 y el 80% es 54.682 el costo de reparación es 54.000 y el valor el valor de reparación el 80% es 54.682 yo en que tipo de daño estoy sigue siendo parcial estoy parcial porque el valor de reparación no llega al 80% del valor de plaza ¿se entiende? no llega al 80% acá ¿qué le convenía al plazo? si yo sé que el auto vale reparar el auto vale 54.000 si yo sé que el auto vale reparar 54.000 ¿sí? y yo sé que para que me den un año total ese 54.000 tiene que superar o sea que acá tiene que dar ¿para que no hay un año total cuánto tiene que dar acá? 54.000 o menos ¿qué me conviene? ¿que el auto valga menos o más? valga menos ¿entiendes? no siempre vale quiero que valga más acá ¿qué me conviene? ¿que el auto valga? menos porque cuanto menos vale el auto más probable es que el costo de reparación le supere al 80% de lo que vale por eso la póliza estipula que el tipo no traiga más ni menos que el 20% porque si está acá en el 20% el asegurado supongamos que tiene un palo que está siempre estamos hablando que está en el límite ahí él va a querer tirar el precio para arriba y si está acá va a tener que tirar el precio para abajo entonces le deja que estire el precio para arriba o para abajo pero no más que cuánto que el 20% ¿se entiende? ahora el asegurado puede presentar solo una uno uno no hay no hay hasta el chucro no hay bueno este quilombo quedó claro vamos a reglamentular acá para que se entienda porque todavía falta porque todavía yo tengo que ver si acá que estoy viendo acá que estoy analizando con estos números acá si hay un daño total o un daño parcial eso ni más ni menos que eso no estoy viendo más que eso porque todavía ahora lo hacemos muy bien y fue la indemnización si yo tengo daño total o un daño parcial o sea tengo una cobertura todo riesgo entre comillas que me importa por decir una forma salvo que yo quiera por ahí que el tipo me pague todo y todo depende de ahí que ver también como está ahora vamos a ponernos al lado de que más complicaciones puedo tener que es la gran mayoría de la cobertura de automotores no tienen daños parciales tienen daños totales incendios totales o robos totales entonces ya porque qué pasa como decir el robo el robo total no que me robaron la mitad no solamente eso sino que te afanas en el auto un robo total y aparece ya en el saimán como dice el compañero y aparece la mitad del auto y voy a decir pero la le llamas al lado que le conoce al centro yo recuerdo que nos llevas más allá porque yo no tengo daño robo parcial y me robaste todo y me dejaste el auto pero me dejaste el medio auto y ya qué hago yo ahora porque no llego el 80% ni al 20% no llego tengo que bajar con una grúa mi auto pongo el garay eso es uno de los famosos que le soplan al auto cuando estaba por incendiar ese viste quedó ahí empiezan a soplar un poquito para que se incendie todo porque así como está nos llegamos así como está el poquito nomás el chamuscado nos llega bueno esas son las cuestiones entonces lo único que hice acá fue verificar si tengo un daño total o un daño parcial ahora supongamos que quedó claro esto yo sé que por ahí esto no lo entendieron ahora copien el ejemplo numérico y después razonenlo el lunes tiene feriado se puede levantar como en una factura en un mate y entra a razonar este tipo de cosas vamos a suponer que el tipo le dieron daño total si es daño parcial vamos primero si es daño parcial no tenés cobertura ¿qué va a hacer? flaco llevá nomás tu auto así como está no tenés cobertura si tenés cobertura ¿qué van a hacer? te van a reparar el auto y acá es importante saber que automotores siempre trabajan con lo que se llama recomposición de suma asegurada o sea la suma asegurada no cambia porque te repararon el auto te repararon el auto ¿verdad? está reparado está reparado no cambia o sea la suma asegurada sirve siempre en la misma porque está reparado el auto es importante saber esto ahora si hay daño total listo hay daño total ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto me van a pagar? el valor del mercado que no se supone por 100 dólares ¿eh? la suma asegurada que para siempre y cuando no sea mayor el valor asegurada bueno ahí está tengo acá hay una combinación de cosas para que ustedes vean que la suma asegurada en realidad es un simple número estipulado en la póliza que se supone que debe ser lo más parecido a quien a valor de plaza, se supone bueno supongamos que no es así siempre vamos a traer la parte más digamos problemática entonces la póliza dice clarito te van a pagar ya puesto el daño total te van a pagar como sabemos todos nosotros sobre seguros el límite de la suma asegurada o sea te van a pagar la suma asegurada vamos a suponer que en este caso la suma asegurada es de 71 mil pesos ¿cuánto te van a pagar? ¿cuánto te van a pagar? esto es ya deja de ser seguro automotor esto es teoría del seguro ¿cuánto te van a pagar? te van a pagar 68 mil 353 porque el valor asegurable es menor que la suma asegurada y la suma asegurada es el tope siempre que van a asegurar no sea menor si la suma asegurada es 67 mil ¿cuánto te van a pagar? 67 mil ¿por qué te van a pagar 67 mil si el auto vale 68 353? ¿eh? contésteme como un tipo que estaba hace 5 meses haciendo un curso seguro ya hace con el 1 ¿por qué no suma asegurada? ¿no puede superar el valor? ¿eh? ¿no puede superar el valor? no, eso sabemos pero con un justificativo con un colorcito así porque si le pagaran 68 mil 353 ¿qué pasaría? claro yo compraría el mismo auto por 67 perdón en la suma asegurada en el caso del 61 si me pagan 71 yo compraría con 68 y me sobraría mil en el caso de la suma asegurada ese es el tope máximo que el asegurador va a pagar porque estoy pagando una tasa de prima por ese valor pero acá la póliza cuando yo tengo esta la suma asegurada de 67 no hay problema porque yo a mí me da 67 y yo me compro el auto ¿se entiende? no tendría por qué estar mal lo que me gustó porque me pusiste un valor de este acá no importa no importa nada yo tengo el auto otra vez en mi garage o en el frente de mi casa o en el garage de la vuelta no importa el tema está cuando yo tengo una suma asegurada de 61 si y el valor asegurado es 68 entonces ahí yo el asegurado puede optar por decirle mire señor usted no me dé 68 mil pesos porque yo tengo una suma asegurada de 71 consígueme una otra entonces usted y cómprame usted por ese valor solo en esa situación para optar no la otra entonces usted dice que este valor asegurable si usted consigue esto con sus consideraciones finales cómprame y tráigamelo yo no quiero un mango ¿se entiende? o sea cuando la suma asegurada es mayor que el valor asegurable y el valor asegurable es menor entonces el valor asegurable es usted vamos a suponer que no peleé con el tipo no le traje ni presupuesto al tipo mío si usted dice que es el valor asegurable yo estoy convencido que es un total un total surgen los cálculos que es un total total entonces yo tengo 71 mil pesos de suma asegurada y él me calcula 68 353 le digo mire usted dice que el valor es menor que la suma asegurada entonces no hay problema tráigame el auto y ahora con la dictación de todos los metros suben 2, 3, 3 bueno ya ya llega ya llega ¿estamos? ¿hasta ahí se entiende? y hay una tercera opción yo puedo optar puedo optar por recibir el 80% del valor asegurable y quedarme con el auto roto ¿se entiende? ¿puedo optar por quedarme con el auto roto y que me dene solamente el 80% del valor asegurable esto está en todos lados ya sea en daño parcial o en lo que sea en el total pero donde el incendio robo lo que sea está siempre en la última parte donde dice indemnización el robo tiene estas complicaciones nomás un poquito más complicaciones ¿por qué? porque te pueden robar no todo por eso hay una cláusula adicional que si vos la querés poner yo acá después les voy a comentar algunas cláusulas les voy a comentar una cláusula que espero que ustedes la leen después porque no todas las cláusulas van a ser les voy a tocar acá en el sino la más importante la que yo creo que son importantes la que yo creo que se puede hacer del día a día digamos de esto hay una cláusula que se llama cobertura de robo parcial al amparo del total pero va como adicional ¿se entiende? o sea yo tengo la cláusula de robo parcial al amparo de la semifera que me afanaron el auto y después apareció pero me afanaron lo vi me afanaron la cubierta me afanaron todo entonces nos deja hacer un daño parcial un robo parcial pero primero tuvo que cosa un robo total pero tiene que ver esa cláusula adicional le gira ahí lo tiene no esto así como está no está cubierto porque esto son condiciones generales después en las cláusulas adicionales esto sería una adicional por ejemplo damos una cobertura o por ejemplo tengo las comunes a los tres yo tengo total ¿si? y tengo parcial vamos a suponer que a mi me conviene que sea total porque la realidad si por ahí me dan un total yo puedo comprar un auto no y si es parcial por ahí me queda el auto mal si yo tengo cobertura de daños parciales y tengo por separado daños que no llegan al valor total digamos ¿se entiende? puedo concurrir a un daño total o sea por ejemplo si yo miro por incendio me da el 30 por el robo me da el 20 y por daño me da el 35 yo tengo un 85% si lo miro separadamente no llego entonces si yo tengo coberturas parciales puedo mirarlo porque el auto me agarra no el auto hizo un robo le corrió a la policía chocó a otro giró volcó y se incendió una parte pero el auto no está tan hecho mierda pero si porque está bastante pero si yo lo miro y si solo incendio tiene tanto por ciento si lo miro solo robo y si lo miro solo pero en total hace que ¿se entiende? porque si no lo estoy mirando riesgo por riesgo y si yo mirar el auto está incendiado al 80% el auto está dañado al 80% no está robado al 80% pero si mirar los tres sumados si da ¿se entiende? eso se llama una cobertura común si me pasan las tres cosas ya le voy a decir cuáles son ¿se entiende cómo es el tema? bueno también puede ser por ejemplo que yo tenga una cobertura de no rodamiento o sea que si yo por ejemplo me afano en el auto y todavía está en el galá me lo compré está mi título y lo fui a buscar me dan un auto en cero kilómetro o si el auto tiene puede tener otra causa adicional todos son clavos adicionales que si el auto tiene menos de tres meses por más que yo ya haya rodado me pagan un cero kilómetro si tiene hasta seis meses me pagan en un promedio entre un cero kilómetro y un auto que tiene seis meses ¿se entiende? esto digamos tiene que tener la cobertura si ya te da cuenta porque las coberturas de años parciales son las digamos 3.1 en todos los casos incendio parcial 3.1 si vos no tenés si tu cláusula no es el 3.1 en cierta de cuenta que ya es total tiene parcial porque lo total es 4.1 o sea en incendio en robo o en o en digamos por eso lo que pasa es que lo que pasa es por eso pero si vos tenés esa cláusula te dan un total podés concurrir las tres para que te den un total bueno esto que yo acabo de decir acá yo hice todo el recorrido por los daños lo que tendría que ver ahora que le dejo para ustedes que lo lean porque si no bueno todavía no termina la clase es el daño cubierto en los tres rubros incendio daño y robo pero no dejes eso o sea más que leerlo uno de daño o sea el accidente se dañó otro incendio se incendió por ejemplo hay que tener en cuenta por ejemplo el incendio si me interesa algunas explosiones porque por ejemplo si vos te vas vos tenés incendio parcial si y surge que se te incende ya no sé que parte del motor se incendió por una fusión o combustión que tiene esa parte y se quemó esa pieza por ejemplo no sé la batería si eso no es daño parcial porque eso es parte de una pieza ¿se entiende? ojo con eso sería un daño parcial si el incendio de esa pieza va a la otra parte del auto ¿se entiende? como en la mano en caso de que se incendie la batería afecta la chapa o el casco seguro ¿eso no es daño parcial? o sea la batería si la batería no ahí si la batería también pero ya está conectando como parte de todo ahora si la batería por eso dice fíjense lo que dice cuando dice acá dice por la corriente descarga o otro fenómeno eléctrico que afecte la instalación eléctrica aunque se manifieste en forma de fuego fusión o explosión no obstante será indemnizar el mayor daño que la propagación del incendio de principios incendiar resultados para dichos bienes o para el resto del vehículo o sea que si vos tenés si vos tenés daño parcial por ejemplo si te incendió la batería que eso no es daño parcial anda a cambiar la batería ahora si si te incendió la batería y eso te quemó los cables te quemó parte del gaspol ahí si o sea si vos tenés una pieza propiamente dicha y esa pieza se quema eso no es daño parcial si lo mismo que el robo de la mayoría de los casos no te cubren los estéreos que sean colocados los que sí te cubren son los que vienen formando parte del vehículo esto yo no puedo le explico esto yo no puedo hacer acá porque sería eterno este curso si yo tenía que leer uno por uno las exclusiones yo creo que no va a ser el entendimiento de un curso porque yo le explico esto para que se entienda porque por ahí si vos estás leyendo precio de plaza en la pobreza no tendrá un carajo ahora si vos estás leyendo las exclusiones o sea son excursiones si no se entiende alguna no significa que sean todos su mente entendible por ejemplo esta pero yo le necesito que ustedes lean el río cubierto que básicamente es un río cubierto que te cubre y que te excluye eso no tiene quilombo me excluye el daño y me excluye por esto porque no tengo porque cargué de más porque tengo mal estivaje porque ando tanto estoy en pedo las exclusiones no hacen una explicación si no se tendría que agarrar acá sentarme y me sale se excluye por se excluye por se excluye por leanlo y se van a dar cuenta que si ustedes leen uno son todos parecidos Pablo si revienta una cubierta no te cubre la cubierta no está no está si revienta la cubierta no te cubre y revienta la cubierta pero te pegás un palo o daña la llanta ahí si ahí si te cubre te cubre la llanta y la cubierta todo te cubre todo porque ahí es como que fue una parte de un siniestro el otro no se considera el de un siniestro si por ejemplo en robo no te cubre por ejemplo no te cubre las tazas las tapas de radiador el tanque combustible la escubilla los brazos limpia para brisa los espejos insignia exterior herramienta por lo menos parte eso es tu no obstante el seguro responderá cuando la pérdida se hubiera producido como motivo el robo burto total del vehículo en la medida que esté comprendido el riesgo del robo burto parcial como consecuencia del robo burto ¿entiendes? ahí pero eso son a las que yo lo que voy a decir no es que no porque si no me tendría que empezar a leer una por una acá y vamos a estar a 50 horas explico esto hay que entenderlo otro es de la cobertura si yo mire la cobertura río cubierto en robo el asegurador indemnizará el asegurado por robo o hurto del vehículo objeto del seguro de su parte para determinar la asistencia de robo o hurto se estará establecido en el código penal no se utilizará la apropiación o no restitución del vehículo realizada de forma dolorosa porque le haya sido autorizado para su manejo o sea si te vuelves a despertar a tu amigo y tu amigo se fue con tu auto a pelarse ¿sí? y el asegurador responde de todo el lado responde por las piezas originales de fábrica pero usted define el riesgo y depende de la exclusión y depende de cuando hay un riesgo parcial cuando hay un riesgo total ¿sí? ahora si para los 20 minutos finales voy a dedicarle a a ver algunas cláusulas que me interesa que sepan ¿sí? me interesa que sepan porque si son importantes son varias en realidad muy importantes si pasamos de acá si quieren colocar las 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 hay una que nos tiene acá que es la que estaba en la filmina voy a poner otra vez para para que podamos ver alguna cosa por ejemplo lo que no tiene la póliza me parece importante es el CLEAS que era el CLEAS el CLEAS es un sistema administrado por el CESBI que es el centro de estudio de de centro de estudio de seguridad vial el lunes y el marco tuvimos en Buenos Aires una capacitación en realidad en la época de la estrategia donde tuvieron mucha participación la gente del CESBI y la verdad que los datos que tienen los muchachos son realmente impresionantes son los que manejan toda la estadística CESBI son los que manejan toda la estadística de seguridad vial de este país y la verdad que uno se encuentra con estadística que está lejos de ser ¿está en Teorca? no, en realidad está digamos relativamente un poco mejor con respecto a la cantidad de parques de automotor hay una pequeña una pequeña igual es mucho digamos pero hay una pequeña concientización pero es mucho pero por ejemplo una estadística que yo desconocía es que por ejemplo los chicos menores de 5 años de cada 10 muertes por chicos menores de 5 años 8 se producen por residentes de tránsito y las otras 2 muertes se producen por no sé tiene cáncer tiene gripe agarrón rotaviru toda la otra consecuencia de muerte de chicos menores de 5 años 2 se mueren y que los 8 restantes se mueren por accidente de tránsito y de esos 8 que se mueren por accidente de tránsito el 90% se mueren porque no estaba ubicado en la sillita o en el o sea que solamente el 10% de cada 10 chicos que se mueren en accidente de tránsito se mueren porque en la calle porque cruzó mal porque se mueren porque no estaban colocados el tipo decía por supuesto el ingeniero el ingeniero que el presidente decía que una persona por ejemplo la mamá suele decir no pero yo le llevo agarrado fuerte decía por ejemplo una persona un chico que tiene 12 kilos por ejemplo 12 kilos un chico de un año y medio por ejemplo que choque a 60 kilómetros por hora esos 12 kilos se transforman en 300 kilos de fuerza o sea que cualquiera de ustedes la madre dice fíjense si puede levantar 300 kilos imposible que lo agarres o sea se te va o se te va y ese no solamente mata a ese sino mata a todo que entra como una bola dentro del vehículo o sea fíjense lo que la estadística o sea el 80 a 60 kilómetros por hora pasa a tener de 12 kilos a 300 kilos o sea fíjense la estadística de cada 10 chicos que mueren menores de 5 años 8 son por el accidente de tránsito y de esos 8 7 son porque no van ubicados correctamente en su cintita o en su huevito o en su madre como quiera digamos la verdad es una estadística sorprendente pero bueno el SESBI es el que administra el CLEAS o sea que administra el que da las pautas generales el CLEAS está compuesto hoy por hoy por 11 compañías está San Cristóbal Sancor Federal SMAFRI Rivadavia creo no me acuerdo cuál es más donde básicamente lo que sucede en el CLEAS es que los accidentes que ocurren entre los asegurados que están adentro del CLEAS el asegurador va a pagar al asegurado sin que el asegurado tenga que reclamar al tercero ¿se entiende? o sea se trabaja por concepto de subrogación o sea vamos a suponer que acá Vicente él tiene San Cristóbal y yo tengo San Cristóbal los dos estamos en el CLEAS y dos compañías como siempre en todas las charlas que yo voy que le hacen la misma pregunta y siempre responden igual ¿por qué no todas las compañías están en el CLEAS? y bueno la pregunta que una sola vez respondieron acá en Misión en el Foro Nacional de Seguridad en 2012 respondieron porque como tienen que responder después se me dicen esa pregunta es incómoda para nosotros deberían preguntarle a las compañías por qué no entran en el CLEAS pero como una vez respondieron voy a decir lo que respondieron acá no entran porque la compañía mucha compañía aseguradora no pagan siniestro de poca cuantía porque estadísticamente la gente no hace juicio por menos de esos siniestros y si vos estás en el CLEAS tenés que pagar eso así porque en comillas queda mal con la otra compañía ¿se entiende? entonces por ejemplo una compañía que en ese entonces era en el 2012 la estadística de ellos era 3.000 pesos o sea que ponen que ahora sea 5.000 pesos la gente no hace juicio por menos de 5.000 pesos entonces tenés que echar la pelota arreglo en mi auto y listo ¿entendés? entonces ¿qué hace la compañía? no entra en el CLEAS porque el CLEAS significa si yo le choco a Vicente tiene que haber algunas condiciones que están acá tiene que tener nuestras dos compañías tienen que tener el CLEAS no tiene que haber daños a las personas o sea no tiene que haber daños personales no tiene que superar 52.000 pesos los reclamos ¿si? a prima fase tiene que saberse quién es el responsable del siniestro entonces ¿qué pasa? si yo le choqué a Vicente y ya sé que yo soy responsable rompí la otra Vicente vale 30 lucas Vicente ¿qué hace? venía a romperme la pelota mía mi compañía ¿qué hace? directamente reclama en su compañía su compañía le paga y después le reclama la compañía a mi compañía ¿se entienden? si Vicente lo que hace evita ir a la compañía del tercero y directamente le paga su compañía hoy por hoy son 10 si no me equivoco 11 11 compañías las que están digamos insertas lo que pasa es que si son mil pesos son mil pesos hay que pagar muchas compañías no están dentro del CLEAS porque tendrían que pagar siniestros que no pagaría si no ¿se entienden? pero eso es el CLEAS por ejemplo y hacer no está en el CLEAS o sea que no tiene la cláusula del CLEAS ¿sí? ¿se entendió que es el CLEAS? ¿sí? bueno vamos a ver las franquicias que podemos tener también acá vamos a tener que hacer cálculos pero vamos a poner con la filmina otro seguimos con cálculo acá y hacer por ejemplo por eso digo que es conveniente que tenga la filmina porque el de hacer tiene creo que la franquicia si no me acuerdo tiene la mínima inmóvil o la mínima variable tiene una o tiene una sola franquicia ¿tiene daño parcial de cifra quicia? o sea tiene esta y después tiene mínima y móvil la que usa es la mínima ahí la sin franquicia o sea sin franquicia y la mínima inmóvil ¿sí? pero estas son las franquicias que pueden haber ¿se entiende? perdón bueno entonces la franquicia fija ¿qué era la franquicia? ¿se acuerdan? la franquicia era la parte ¿no es cierto? que estaba a cargo del asegurado la franquicia fija es no superior al 20% no puede ser nunca o sea si te pongo una franquicia fija tío mira el daño de 10.000 a lo sumo puede ser ¿cuánto? 2.000 esa era fija no hay pelada no hay vuelta no tiene vuelta fija no puede ser superior al 20% la mínima inmóvil que es la que vamos a ir a hacer dice mira esto es para daño y incendio y este es para robo te dice mira mi franquicia es esta el 20% del costo de reparación ¿sí? está en el frente de fuerza el que fuera mayor o sea pero acá tenés no pero este está mal ahí a ver está mal señor está muy bien ojo acá con esto me retracto la franquicia la franquicia fija es no superar el 20% del valor de la suma asegurada ¿sí? y la mínima inmóvil es el 20% del costo de reparación no es lo mismo ¿se entienden? o sea no puede ser mayor al 20% de la suma asegurada o sea si la suma asegurada es 70.000 no puede ser más que 14.000 eso es como máximo la franquicia fija y de ahí vos podés poner 2.000 3.000 4.000 5.000 lo cualquiera la mínima e invariable es el 20% pero ya del valor de reparación del siniestro ¿estamos? son no tienen mayores cálculos los cálculos aparecen acá la mínima inmóvil que es la que tiene Yacer dice el 15% del costo de reparación con un mínimo y un máximo del 3% del vehículo 0 kilombo entonces vamos a suponer que vos tenés un gol con un mínimo de 2008 que vale 75.000 pesos por decir algo pero este gol Power 0 kilómetro ¿cuánto vale? no sé poner que ahora el gol 0 kilómetro vale 100.000 pesos ¿se entiende? ¿estamos ahí? siempre miro el 0 kilómetro del 0 kilómetro le saco el 1% y el 3% el 1% de 100.000 ¿cuánto es? 1000 y el 3% 3000 por lo tanto yo voy a ver y vos suponemos que yo tengo un daño tengo un siniestro el siniestro es de 15.000 pesos sí siniestro 1 15.000 pesos ¿cuánto es el 15% de 15.000 pesos? 2.225 pesos 2.250 ahí no hay problema o sea el asegurador va a pagar ¿cuánto? va a pagar 15.000 menos la franquicia porque la franquicia cayó adentro de los 1 y 3 ¿se entiende? vamos a suponer que el daño 2 el daño es de 2.000 pesos ¿cuánto es el 15% de 2.000 pesos? 300 pesos la franquicia está por debajo de la mínima por lo tanto la franquicia ¿cuánto va a ser? 1000 y el asegurador va a pagar ¿cuánto acá? ¿la en el 2% va a ser? ¿cuánto va a ser? 1000 y acá va a ser sería 12.750 acá esta es la dimensión acá y esta es la dimensión acá ¿por qué acá? porque acá los 2.250 que es el 15% este es el 15% así está definida la franquicia en este caso el 2.250 entra en el rango entonces se aplica esa franquicia acá no entra no entra por debajo o por arriba por debajo por lo tanto si yo tengo 300 pesos de franquicia y la mínima es 1000 ¿cuánto va a ser la franquicia? 1000 si el daño es 2000 menos 1000 ¿cuánto va a pagar? 1000 ahora vamos a poner 3 el daño el daño es 50.000 pesos ¿cuánto es el 15%? 7.500 pesos 7.500 pesos ¿cuánto va a ser la franquicia? 3.000 pesos 3.000 porque no puede ser más que 3.000 entonces la dimensión va a ser 50.000 ¿cuánto? menos 3 que es la franquicia o sea va a ser 47.000 o sea la franquicia mínima y móvil dice mira vos tenés una franquicia la franquicia es la que va a estar caro lo asegurado que va a ser como mínimo el 1% del vehículo 6 kilómetros entonces no sé cuánto vale el 6 kilómetros para que no haya problema viene cuando vale el 6 kilómetros y el puedo ver por la fábrica y el máximo del 3% ahí si me entran cae ahí no hay problema ahora si el valor el 15% del precio del año cae por debajo por encima para eso tengo los topes ¿hay algún sentido de esto? después de todo caso pueden pedir la clase y la miran ¿ve ya el cine? ponen con audio digamos en 5.1 y la buena la elevada y la objetiva una vez que entiendo el razonamiento voy a cambiar el número la elevada y la objetiva es un mínimo de 10% y un máximo de 15% de un vehículo 0 kilómetros ¿sí? más fácil más fácil ¿sí? donde tengo que mirar 10% acá sería entre 10.000 ¿y cuánto? y 15.000 ¿y octavio por qué? simplemente le paga podría ser claro así se llama me voy a preguntarle por qué le y la franquicia la mínima llama el 20% del siniestro ¿sí? o sea que en realidad lo que tiene el problema son las dos lo que te dice te pone un mínimo y un máximo y el corrupto es lo mismo nada más que es lo mismo que acabamos de acá nada más que el 15% del 10% con un mínimo de 1 y un máximo de 3 o 0 kilómetros es lo mismo que este pero nada más que en vez de 15 solo a esa en robo en robo solo a esa las otras no hay ¿estas son todas las franquicias que hay? no la pregunta no hay no hay solamente esta solo a esa no hay una franquicia no no perfecto déjame ir si voy a ver algunas cláusulas ahora que me interesa que se porque son varias cláusulas ¿no? le va a quedar tarea para lograr leerlas las cláusulas porque son muy importantes las cláusulas que le voy a decir para el que tiene la póliza la mira y si no le voy a decir cuáles son las cláusulas que anóten yo le explico rápidamente de que se trata la cláusula porque si no acá no la vamos nunca más la primera cláusula que nos acabamos acabamos de bueno estas son las franquicias las franquicias también son cálculos numéricos la primera cláusula es la CGRH o sea condiciones generales robo-hurto CGRH 3.3 que habla de esto que yo le digo de que se trata se llama robo-hurto parcial al amparo del total que le explique la cláusula es larguísima también porque tiene que poner la cláusula necesariamente el valor del precio de plaza el valor del ¿se entiende? porque estaba robo-hurto y parcial fíjese que dice 3.3 robo-hurto parcial al amparo del total y 3.4 robo-hurto parcial al amparo del total también lo que pasa es que uno va a poner 20 y otro va a poner 80 y repite ay que larga la cláusula y repite todo lo que repitió siniestro parcial porque tiene que repetir la que el precio de plaza como se calcula y la mano en coche pero se entiende lo que era esto esta cláusula es lo que decía es que si me afana el auto y aparece un poco nomás el auto y nos llega a hacer un daño total igual me van a cubrir ¿si? bueno importante cuando vemos en la indemnización aparte de la indemnización como como era el valor asegurable pueden leerlo esto en la cláusula por ejemplo 4.2 de CGRH final infine como diría algo ¿qué pasa si a mi afana en el auto yo tengo y el auto aparece esto es importante ¿cuánto tiempo tiene el asegurador para expedirse sobre el la aceptación o no del siniestro del asegurador? ¿cuánto tiempo tiene el asegurador para expedirse sobre la 30 días? 30 días ¿si? y si se pide que si y le pide alguna documental el asegurador tiene un año para traer si no prescribe ¿se acuerdan? si el auto aparece en ese plazo vuelvemos todo para atrás porque quiere decir que entonces la aseguradora ahora apareció el auto ¿se entiende? o sea hay un robo total y la aseguradora todavía no se expidió o habiendo se expedido le pidió el documental el auto aparece ¿se entiende? mirá papá que hay un robo parcial ¿se entiende? apareció el auto ¿y si trajo el documental? si trajo el documental otra vez tiene 30 días y le cobro tener 30 días la aseguradora acordate de eso y todavía aparece el auto ahí está en un año por ejemplo un robo parcial ¿si? no obstante dice la póliza si el vehículo fuera hallado antes de ser el plazo para pronunciarse sobre la procedencia del siniestro o antes de completarse la remisión o la documentación a la que se refiere la cláusula prueba instrumental y pago o antes de efectuarse el pago indicada en esta cláusula la responsabilidad es que se invitará a indemnizar solamente el robo o hurto parcial ¿estamos? porque apareció el auto antes que el tipo pague ¿qué pasa si el tipo pagó y el auto apareció? bueno si aparece antes de los 180 días si aparece antes de los 180 días el asegurador debe ofrecerle al asegurador si quiere el auto así como está y que le devuelva la plata que quiere una otra cosa ¿se entiende? o sea si aparece antes de los 180 días o sea si el tipo le pagó la indemnización y el auto aparece a los 3 meses aparece impecable por ejemplo el auto estaba aparece impecable y dice acá tu auto ¿qué de? devolveme la guita y tomo tu auto ¿se entiende? porque ojo cuando cuando el asegurador indemniza al asegurador ¿el asegurador qué hace? le transfiere el auto ¿sí? bueno si el vehículo fuera ya a un plazo que no sea de los 180 días de la abonación el asegurador tendrá la obligación de ofrecerle un asegurador ¿estamos? bueno CGCO 1.1 esto lo he querido y esto es total por concurrencia de daño incendio y o robo o sea cuando 1.1 por ahí ustedes por ahí le encuentran otras que son más seguramente van a leer mañana o domingo y lunes feriado por ahí encuentran otras cláusulas que le parece importante yo le digo la que no pueden faltar en el bolsillo del caballero hay una que es sumamente importante o sea que es el león ya hoy mismo antes de mi vida que es la CGCO 3.1 constancia o documentación que debe proporcionar el asegurador en caso de siniestro o sea cuando hay un robo total o cuando yo tengo que el asegurador me está por pagar un daño y básicamente denuncia policial constancia de robo constancia de informe de registro de automotor que es mi auto libre de deuda su estudio de baja patente comprobante pago patente libre de deuda tribunal de falta en caso del creador plenario certificado de la prenda sesión de derechos a favor de la aseguradora impuesto de emergencia automóvil y juego de llave del vehículo eso es importante porque ustedes tienen que saber memoria sobre que tipo tiene algo así dentro papá empezá porque este es uno de los pocos casos que está certificado la documental que tiene y bueno tendrá que hacer digamos la posición y todo cgco 6.2 cgco 6.2 cgco 6.2 medida de la prestación acá donde me dice que en la parte final donde me dice que contrariamente a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 de la ley 17418 el asegurador indemnizará el daño hasta la suma asegurada que consta en el frente de expulsas sin tomar en cuenta la relación que hiciste entre esta y el valor asegurable o sea me dijo que esto va a primer riesgo absoluto si ahí me dice ahí me dice acuérdense que cuando una póliza no me dice no tiene la cláusula de medida de la prestación es porque va prorrata ¿por qué? porque la ley es prorrata el artículo 65 la ley prorrata pero como dice salvo tanto contrario acá más clara dice contrariamente a lo dispuesto en el artículo 65 estamos el CGCO 16.1 CGCO o sea condiciones generales comunes 16.1 me habla de todo lo que ustedes ya saben porque me habla de lo que de la ley 17.418 pluralidad de seguro de grabación de riesgo C-A-R-C 4.1 sería cláusula adicional de responsabilidad civil 4.1 seguro de responsabilidad civil para conductores sobre la base y licencia de conductor o sea es el seguro que sacan tipo que quieren solamente tener responsabilidad civil y no manejan sus autos no la clase que viene viene Pablo seguramente a dar toda la parte práctica ahí terminamos motores de 5 de 5 de 5 de 8 esto tenemos que estar de show para que me haya seguido no sé si todo por lo muy de una revista pero un pegazo no pero yo igual la clase que viene seguramente dos vuelves le da yo y después le voy a dar otra para sacarse dudas consultas que tengo muestra si por ejemplo acá yo le puse porque es tedioso por ahí no hace falta saberlo porque por ejemplo cuando vos entra en el sistema de rastreo satilistal te hincha de pronto porque puede ser proporcionado por el asegurador proporcionado por el asegurador alquilado o sea y cada uno tiene su cláusula y vuelve 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 simplemente sepa que existe un si vos querés podés poner un sistema de rastreo satilital se lo usa más que nada para camiones para autos de alta gama si bueno bueno esto es muy importante y yo voy a responder la pregunta de compañero es CACC 4.1 ajuste automático con pago anticipado que esto casi todas las causas que se van a traer ahora ajuste automático con pago anticipado CACC 4.1 básicamente lo que vos haces es pagar una extra prima para que te ajuste para que no haya su defasaje viste con la suma asegurada porque vos suponés que vos tenés una suma asegurada de 71.000 pesos y comienzo con mañana la inflación y el valor asegurable cuando a la hora de calcular el precio en plaza se te va a 90 entonces vos podés pagar una extra prima donde dice que por ejemplo mi auto tiene 25% de ajuste automático ¿se entienden? o sea 25% de ajuste automático o sea si la suma asegurada de 80 sería 20 lucas ¿y eso dice en la persona? dice tiene que tener 4.1 fíjate en tu póliza si tiene 4.1 C A C C 4.1 a ver está bueno porque personaliza claro 9.1 no 4.1 C A C 9.1 ese es porque es la aplicación de tarifas diferenciales por zona ¿se ve que no tiene 4.1? C le leo rápidamente queda acordado que en el presente seguro mediante el pago de la extra prima correspondiente la suma estipulada en el frente de póliza incluida cuando corresponda a la suma que surja en las cláusulas tal, tal, tal se incrementarán automáticamente hasta el porcentaje establecido en el frente de póliza a la medida que es necesario para alcanzar al momento del siniestro al valor de el valor ¿entienden? ponen justamente se utiliza mucho para para cuando hay para cuando hay proceso de inflacionario y luego tienen una cobertura un año entonces si la puesta mi auto vale yo sé que dentro de 6 meses va a valer más ¿se ponen? 20 por ciento 15, 25, 86 automáticamente y la suma asegurada pasa a valer si es que es necesario pasa a valer tanto más ¿si? el CACC 11.1 vehículo 0 kilómetros ¿cómo se indemiza? esto que le dije hasta los 90 días hasta los 180 días CACO 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 comunes comunes todos los riesgos ya nos parece CACO 1.1 titularidad de dominio ¿se acuerdan todos los riesgos que tiene que ser titular de dominio para que le den el auto y si no tiene que traer la autorización del titular CACO 2.1 el que le sigue que es si quiere puede contratar accidentes daños por accidente un accidente parcial o sea daños por accidente pero para vos o tu persona no accidente del auto si o puede contratar un seguro de vida incluido muerte incapacidad total permanente ¿sabos? ¿sabos suponés que vos giró tu auto te volcó te hizo cinco trompos en el aire cayó para ahí no hizo nada pero vos hiciste mierda ¿qué pasa ahí? vos conductor entonces vos podés contratar esta póliza es cobertura de muertos invalidos totalmente del conductor asegurado en accidente automovilístico en el vehículo asegurado ojo esto tiene que ver si quiere alguna frase que se le ponen y si quiere también supongamos que vos querés tener en la CACO 3.1 todo lo que dijimos al comienzo de la clase que se excluye a los parientes lo pueden incluir con esta cláusula cobertura de muerte o invalidez y total permanente cubriendo el cónsuge y los parientes conductores asegurados hasta la tercera o afinidad en accidente automovilístico o en el vehículo asegurado o sea todo lo que te excluyó lo podés meter ahora si uno compra una última y te roba ¿cobra el titular o el que compró al lado? y bueno eso en realidad todo depende de que tan mala leche sea el que te vendió digamos si vos tenés un 08 firmado un blanco nomás vas a tener que hacer un quilombo para pasar tu lo idea al lado supone que si el tipo te vendió va a tener problemas de este fan y te firmarte algo que el tipo vendió hace eso no creo que el pan a él porque vos vas a hacer un quilombo algo que tenés firmado o sea algo que hubieras comprado así tipo le dite la plata y no te dieron nada ahí voy a tener que ir al campo ese siempre está el campo ese que yo digo abierto si lejos de la ciudad donde uno puede ir a patearse ya saben que bueno CACO 6.1 cláusula de cobranza eso es muy importante y que ustedes ya saben la torre cláusula de cobranza cuando vence la cláusula de cobranza cuando se rehabilita CACO 6.1 cláusula de cobranza no va a alcanzar no va a alcanzar el periodo no si si empezar esta tarde si ya debe tener que salir CACO 15.1 servicio de remolque muchas veces los muchachos contratan por eso nomás ojo yo no quiero que ustedes estudien simplemente con que sepa que se trata está nadie le va a decir y esto es lo más importante por ejemplo y otra más la última que le digo es CACO 17.1 notificación previa de la falta de pago del premio o sea antes de que que el tipo te rescinda el contrato te manda una notificación que me dice usted no ha pagado dos coberturas y se va a rescindir si dentro de 15 días la el contrato y después bueno después tienen las coberturas exteriores que son parecidas todas nada más que con otros riesgos con otros valores si o sea la cláusula la póliza es larga pero por ejemplo hay muchas cosas que por ahí si quieren saber que existen pueden saberlo por ejemplo que se yo cuando entraron a aeródromos por ejemplo al aeropuerto automáticamente la cobertura de posibilidad civil baja de 100 mil pesos por ejemplo por ejemplo si que pasa si vos tenés por ejemplo si te toca tenés por ejemplo vehículos revolcados por ejemplo entrar en lancha con un trailer también está pero eso es imposible vos tenés que estar 5 años que pasa si tenían son tipos que tenían ambulancia pero esas cosas nos pueden preguntar pero siempre que sea digamos por arriba por ejemplo por ahí en la parte de remolcado si pueden leerlo porque el remolcado es algo bastante común digamos o sea cuando vos llevas digamos porque ahí básicamente lo que se hace es cuando estás remolcando por ejemplo clásico clásico la lancha con el trailer lo que tenés que ver es quién hizo el daño si hiciste vos el daño hizo la lancha porque vos por ahí entonces por ahí la lancha puede tener un seguro también eso te dice cómo se va a pagar pero esto que vimos nosotros es lo principal más que eso es una locura que te pregunte que yo ni nadie el remolque se exige que tenga su y si pero puede tener en tu misma póliza vos por ejemplo yo puedo llevar tu lancha con mi póliza y vos tenés otra póliza por tu lancha ¿entendés? o sea hay dos pólizas ¿entendés? entonces por ahí hay que ver como quién paga bueno ahora sí terminamos esta parte la clase que viene en la primera parte hay consultas sobre todo esto y después sí ya empezamos con preguntas de práctica pregunten lo que quieran háganse sean creativos durante la semana y traigan preguntas para hacer en práctica digamos aparte van a preguntar cotizar cómo se cotiza una propuesta pregunten cosas si Pablo en este caso vos cómo asentar esto vos sobre la propuesta de asentar los registros o esperar que el tipo ustedes que a ustedes les parezca que el día a día que les va a tocar el día a día imagínense háganse si quieren un juego de roles pónganse digamos ustedes con sus compañeros estudian si estudian por ahí pero che a ver eso es un seguro y hay que las dudas representan eso es un pregunta ¿sí? bueno gente que las dudas que las dudas